Ya comienza El Pique Quedate a disfrutar con nosotros Dos horas a pura pesca deportiva Con la conducción de Román Estallo Y la colaboración de Marcelo Valdés, Hernán Echarri y Román Raposo Con la producción general de Martín Lúpez Desde ahora y hasta las 21 horas Vuelve la alegría y la buena onda de pescar entre amigos Pero muy buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué dicen mis amigos? ¿Cómo va Analia? Bienvenida Muy buenas tardes acá, de nuevo ¿Mejor de la voz? Sí, sí, todavía no estoy para gritar mucho, pero bueno No sé, acá no hace falta gritar No, no hace falta gritar Acá no hace falta gritar Tiene que hablar Toma, gritarle a Maxi en la casa Yo creo que si gritaría estaría mejor No, pero no me digas que tus problemas pasan por ahí No, no, obviamente que no No, no, no Mirá que entre pescadores nos defendemos Claro No te metas con mi amigo Buenas tardes Román, buenas tardes Analia Buenas tardes a todos los oyentes Hoy tenemos muchas informaciones O sea, que sea rock and roll Exactamente Bueno, y tenemos variada la información Porque hay buenas informaciones Pero también hay malas Hay de todo un poco Que bueno, que esa es la tarea periodística que tiene que hacer La buena y las buenas Exactamente Cuando está buena, está buena Y cuando está mala Lamentablemente está mala Pero eso sirve para que ustedes Nuestros amigos oyentes Puedan saber Dónde podría pescar Y dónde no Hoy que la situación está muy complicada No va a estar dinero en vano Así que bueno Vamos a empezar Por algunas informaciones Que vamos teniendo De acá de la mano De nuestro amigo Marcelo Valdés Que el fin de semana Salió a pescar Y fue un muy buen pesquero Fui a un muy buen pesquero Nos tocó Viste cuando te tocan todas juntas Tuvimos problemas con el auto Quedamos tirado 3 horas en la General Pass Lo solucionó Román Rasposo Cambió el repuesto Llegamos tarde Allá el río El día sábado fue Con una bajante muy pronunciada Había solamente 10 centímetros En el club náutico de Campana Todos los barquitos de costado Y cuando llegamos nosotros a la noche Ya teníamos un metro de ahí Fue creciendo toda la noche Mucha correntada Viento norte Y los camalotes Los camalotes ya eran una isla Ya no eran camalotes chiquitos Los atlánticos Perdían la línea ¿Y por qué sería así? Pero entraban en todos lados Acá en Costalina también hay Venían, venían Y decían que en un momento Tiene que cambiar el viento Bueno Una linda noche agradable Entre amigos Fermín, asado, picada Alguna que otra piecita Pero quedamos con esa De revancha Así que en cualquier momento Sale de nuevo la revancha Como siempre Como siempre Siempre hay que tener una excusa Aparte vos pensás eso No, no, la pesca fue floja Tenemos que volver a ir Por más que hayas hecho una pesca De la gran pucha Pero vos sabés que hay gente Que va a pescar en un lugar Le va mal Y lo dilapida Yo no Y directamente no va más Yo vuelvo Y hay otro tipo de pescadores Que van y le insisten Tres, cuatro veces Como para poder echar por tierra Claro Decir, bueno, realmente es malo No vuelvo a ir No lo recomiendo Y hay otras personas Que van por primera vez a un pesquero Pescan muy bien Y después van cuatro Que no pescan bien Entonces eso es lo que me hace pensar a mí Que a los pesqueros Hay que darle oportunidad Porque si fuiste una vez Y después fuiste cuatro más Y no pescaste ¿Por qué si fuiste cuatro Y no pescaste no le vas a dar Tenés muchas variables Tenés muchas variables Como acaba de decir La creciente, la bajante Que te entraron camalotes Como los mejores Y algunas especies Con esos camalotes Se van Se corren del lugar de pesca Lo que es climático Influye muchísimo en la pesca Y tenemos un año muy particular en eso Vos preparás una pesca en general Preparás la salida La carnada La línea Pero vos te encontrar Con todas esas variantes Ya te cambia Hay que estar muy preparado Para todo ese tipo de cosas Tenés que tener Una infraestructura De equipos Pero tremenda Y si Yo soy de las que Cuando va a pescar En un lugar que no conoces Llevo de todo un poco A veces mirás negocios Y dices Ana, pero que venía a pescar Yo vengo a pescar tal especie ¿Si? Voy determinada a pescar una Pero quizás Con el tema climático Con esa especie No te encontrás ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar Incluso? ¿Abrazo o no? ¿Lo ves? Agarrar un pez Yo sé si Yo sé lo que tengo que hacer Por ejemplo Yo este fin de semana Me voy a pescar Pero yo Infraestructura De pesca Equipos No tengo tanto Entonces voy a pasar Por tu casa Me voy a llevar Tus equipos Me voy a pasar Por la casa De Marcelo Me voy a llevar Los equipos De Marcelo Y agarro Y tiro todo al agua Algo voy a sacar Dale Yo preparé Encima unas líneas Especiales Para lo que es La mandú No se las probé nunca Yo tampoco Si yo llegaba a tirar Las huellas Para la Yo preparé Especialmente Para la noche Con uno de esos Camalotes Yo me tiré De los camalotes Olvidate Si No, no, no Le puse Brazoladas de acero Entorchadas Para que te des Una idea Nunca la hice Todo para esas Mandúas Que están saliendo Dos kilos Dos kilos Dos kilos y medio Preciosas Por todos lados Me contaron Me contaron Las vi Pero el problema Es que Yo no puedo usar Lo que preparé Mira Para tu envidia El domingo En la Challenger Salió una mandúa Con caña Hasta dos cincuenta No hay problema Que ya mi mandúa Lo voy a sacar Escuchame Y damelo Que yo te lo pruebo Este fin de semana A ver el tester ¿A dónde vas? Y no te cobro ¿A dónde vas? A la Argentina Me voy a ir a pescar O sea ¿A dónde es? Es Entre Ríos La Argentina Está pasando Primero pasa a Cibicu Y después Mazaruca Y después un lugar Que se llama La Argentina Ahí está Frente a las Islas De la Lechihuana Bien No estaba pensando El tema de la mandúa Si llega hasta allá ¿Viste San Pedro? Eso estaba pensando Porque no La verdad que nunca Escuché Que se ponen La mandúa Le pruebo Le pruebo Le pruebo otro tipo De líneas Obviamente el dorado El chafalote Y todo eso Va a estar Yo voy a pescar Talería con señuelo Bueno el chafalote Con boya Mucho no se pesca Más que nada Se pesca con señuelo A veces Muchas veces Pero el dorado Con la boya De la mandúa ¿Sabés qué? Te haces un festín Te haces un festín Cuando pasa por tu casa A donde quiera Dime la fábrica Se habés traído ¿No? Es como encima Eso no pensar En tu compañero Mirá vos encima Cómo resultó Acá el niño Martín ¿Cuándo podés pasar Por ver Marcelo A buscar una línea? Para el sábado Martín no tiene drama Martín va dijo Se sube al auto Y lo lleva ahora Marcelo Mirá Vente a la letra de líneas Martín si viene de arriba Hasta un rayo te agarra Hablando de líneas Y boyas y demás Tenemos un par de boyas Este Unas líneas directamente Este Para dorados Que donó De Casani Hay sorteo Hay sorteo ¿A qué número Más vas a pasar? Y un par de boyas De Gastón Bueno Al 11 61 13 28 57 Repetimos el número 11 61 13 28 57 Bueno Nombre Y los tres últimos Venden ahí Y están Para el sorteo A las 20 50 Y a última Puebla de Perama Bueno Vamos a saludar A Gastón Emiliano Acera A Iván Kayak Sebastián Docampo Que manda saludos Para Marcelo Y para mí Muchas gracias Saludos al grupo HDR que tienen De pesca A Carlos Lauro También Saludamos A Eduardo Locri A Eduardo Rusalem Juan Carlos Rodríguez Y también A Gerardo Gerardo Adrián Y a Licha Ferreira Bueno Vamos a hacer una cortita Nos acomodamos Y empezamos a pescar A todo pique Seat on top Kayak Seat on top Modelos Hon Ikei Accesorios Tambuchos De prueba Y popa Modelos Soundrider Entregas A todo el país Sin cargo Y 12 cuotas Sin interés Dirección San Salvador 9750 Mar del Plata Teléfono 0223 465 6100 Y el teléfono 2235 2834 12 Seat on top Los mejores kayak Bueno Vamos a empezar A pescar Informaciones Del día Para la fecha Para que tengan en cuenta Y vamos a empezar Con Marcelo Valdés Bueno Vamos a empezar Una de zona sur Club Río de la Plata Y el club municipalizado Que están enfrentados Y tienen el cajón En el medio Se están dando Lindas lisas En ese lugar De buen tamaño ¿De qué modalidad? Ahí es De flote Flote Bogas Chicas Patí Bagre Amarillos Carpa mediana Grande Las carpas ahí Las tienen que pecar Contra el mulito Porque ahí Vienen a comer ahí Ahí hay gente Muy especializada En ese lugar Con el tema Que es Carpas Carpas En muy buen tamaño Nosotros Las veces Que hemos ido ahí Nunca hemos probado Porque siempre Fuimos a buscar En el pejerrey Hemos ido en verano En invierno Pero Hemos visto gente En ese lugar Que pesca Muy lindas carpas ¿Qué carpas Recomiendan Para las carpas En ese lugar? Siempre Se estira Masa Dulce Picante Masa Sí, sí, sí Masa Bueno Lo que pasa es que la masa Tiene muchas recetas Y es a gusto Y precio Del pescador Sí, aparte de eso También depende mucho Del lugar De lo que come Naturalmente el animal Te pusiste los largavistas Olvidate No veo un soto Si no Ya le trae Lo tenía Martín Me dice Son flugas Bueno ¿Quiere que le haga? Terminamos con el cajón Sí Bueno Pasamos a la día Mira, yo hoy me fui Más para acá Me fui a Entre Ríos Dale Están saliendo Lindas Tarariras Dorados Pero Entre Ríos Grande Entre Ríos Grande Sí ¿Dónde? En Villa Paranacito Villa Paranacito Tenemos a nuestro amigo Marcelo Que siempre me pide Del río Uruguay Tenemos a nuestro amigo Caño de Caraza Que tiene una casa y lancha En la zona de Paranacito Y es un muy buen pesquero Tanto en verano Para la Tararira Y la Baleada Y en invierno Para el Pejero Para el Pejero Sí, sí, sí Seguí con el informe Villa Paranacito ¿Cómo está? Con señuelos Están sacando ¿En el Uruguay? Sí En Villa Paranacito Están sacando con señuelos Fundamentalmente Dicen que están teniendo Muy muy buen resultado Con trolling sacan Sí Modalidad de trolling Claro Trolling y spinning Exactamente Trolling y spinning Este En el Club Azul Bueno, la Baleada Como siempre Pati, Armado Este Bagre, Boga Surubí También En la Laguna Pero bueno Hay que tener cuidado Con el tema de la Beda ya Todavía entre ríos Hay parte que está en Beda Hasta el 31 de enero Exacto Empezó el 1 de noviembre Termina el 31 de enero Y lo que es Beda total Total No lo podés Si lo sacaste por casualidad Porque vos tirás Y siempre te podés salir Es el Pacuna Y el Manguruyú Lo sacaste Y lo devuelves a Toque Tengan en cuenta Para nuestros amigos pescadores Que vayan Perdóname que te importa El Tartro Pacu Como Manguruyú Son dos especies Están en alto peligro De extinción En cualquier lugar Que lo saquen Porque a veces Muchos se lo confunden Con el tema El Bagre El Manguruyú El Bagre Amarillo Es muy parecido El Guberín es muy parecido Sin nada más Que el Manguruyú Es más manchadito Tiene manchas más marrones Tiene otras características Más robusto Bigote más corto Pero cuando son chiquitos Cuando son chiquitos No es el pescador común Que recién empieza Claro Se lo confunden Claro Me voy a diferenciar Nosotros Que estamos más acostumbrados A esa pesca Pero bueno Por favor Por devolución Es bueno Hacer la pesca Y la devolución Sí Nosotros que lo venimos Practicando hace unos años Sí, sí Está muy lindo también Sí Es otra sensación Y sobre todo Cuando tenés un animal grande Una pieza importante Una cosa es lo que me gusta ¿Los caminicitos chicos? Un dorado Una Como hablábamos Que vos te querés ir a pescar La Ay me tiré ahora La Manduga La manduga Devolver ese tipo de especies Que te luchan Cuando se están yendo de la mano Y verlas como se van Es algo fantástico Bueno A los pescadores Que van para el lado De Entre Ríos Cuando bajan del segundo puente Tengan en cuenta Que están ya En la provincia de Entre Ríos Entonces En la caminera Que van a pasar Por favor Y si vos tenés El permiso de pesca De Buenos Aires No te sirve Entonces en otras provincias Porque también te proveen Acá hay gente que te discute No yo ya tengo el permiso Lo saqué Pero ojo Ojo Que está pasando algo Que cuando vos Pasás en tu horario Vos sos dueño De querer O sea a ver Acá hay un tema político Y a mi no me gustaría Entrar en esto Pero si Por ejemplo Fuimos a Concordia Nosotros fuimos a Concordia Nosotros fuimos en un horario Quizá que yo viajo A la hora que yo quiero Y si vos como provincia Me querés cobrar a mi Un derecho de pesca Tenés que estar La 24 horas Para vendérmelo En el momento Que yo entro A tu provincia No está nunca No está nunca Está cerrado Pero qué pasa Después cuando volvés Te hacen la multa Y vos le decís al policía De la caminera Pero cuando yo vine Estaba cerrado Y te hace así con los hombros Y no importa Que dura un día Los permisos que te dan No son tres días Bueno No son jornadas En los hombros Se estaban dando por un día Así que ojo con eso Son jornadas De tres días Porque vos vas a estar Visitante Y si vos tenés que extender Porque te va a hacer una semana Te cobran un arancel Por una semana Vos cuando tú sacás El permiso de pesca Entrando a la provincia De Entre Ríos Santa Fe Corriente O donde sea Vos tenés que decir Cuánto tiempo Vas a estar pescando En la provincia Por cuánto tiempo El mínimo es tres días Y después vos lo podés extender Por cinco Por diez Por quince Por veinte Siempre de a cinco Entonces te conviene Sacar el permiso Pero lo que yo digo Que si uno va a hacer Una pesca organizada Y quiere salir a pescar Y después no tener Un contratiempo Porque cuando vos volvés Y te ven con las cañas Y te ven que volvés Te paran Te piden los papeles Del vehículo Que estás transitando Y te dicen Permiso de pesca Señor Usted viene de pescar No saque nada No, está bien señor Pero usted fue a pescar ¿Qué hace con las cañas? Y pregúntale ¿Lo podés sacar? Como sacamos nosotros acá El de Buenos Aires Por internet Si se saca No, no, perdón No Lo que vos tenés que hacer Es ir Acá en la calle Por ejemplo En el caso En la casa De Entre Ríos Acá en la avenida Callao Entonces vos te presentás Y decís Me das un permiso de pesca Y entonces te lo venden En el mostrado Y ahí te dicen ¿Cuánto quiere ir a pescar? Por ejemplo Nosotros vamos a ir De sábado para domingo Ahora este fin de semana Con Martín Y Enzo Y Tony Vamos a ir a hacer una pesca Ahí a Mazoruca La Argentina Entonces Yo con el mínimo De tres días Me alcanza Pero yo ahora en la semana Lo voy a tener que ir a sacar A la casa Y si, para evitar inconvenientes Porque a la hora que pasemos No está el que vende No está No hay nadie en la casita Pero cuando volvete Agarra la caminera Y te dice Permiso de pesca Y no está Y lo quise sacar Y no está Bueno, pero Su responsabilidad Es tener el permiso Señor O sea Lo hubiera sacado En otro lado Entonces tengan cuidado Porque está Más para el lado De Entre Ríos Que otro lado ¿Por qué? Porque cuando vos vas a pescar A Corriente O a Santa Fe En los guías de pesca Si vos te vas a embarcar Con un guía de pesca Tienen la obligación De venderte El pasaje Con el permiso de pesca Ya incluido Porque le traen Los talonarios A las cabañas Como ejemplo Pelo Largo O el rancho de Pelo Largo O lo de Quiñados O cuantas Gente Personas que hacen la pesca Por ejemplo En esquina O sea Ellos pasan Le dejan un talonario Con X cantidad De permisos Y después Cuando pasa otra vez Fauna Tienen que rendir La cantidad de gente Que tuvieron De visitante Por el libro de visita Y la cantidad De ¿Cómo se llama? De permisos Que extendieron Entonces Tengan cuidado No la pasen más No se pongan A discutir Traten de llevarse El permiso de pesca A los que van Para Entre Ríos Y zafamos De una discusión Bueno Dicho esto Marcelo ¿Con qué seguimos? Río Santiago Ahí en Punta Lara De noche Se están dando Lindas carpas Patí Bagres Chico Y Bagres Amarillo Muy bien ¿Qué más? Sí La isla Paulino Bueno La isla Paulino Vino rindiendo bien En el tema Doradillos Estuvieron saliendo Lindos Con estos calores Después Bueno Carpas Mediana Bogas Chicas Bagres Y algún Que otro Esto Chafalote Ah bueno Pensé que lo había Venido A visitar El Alemán No cheque Ese es mío Bueno Analia ¿Qué tenemos? No estaba diciendo Que ahora Rubén Comentamos Lo que nos manda Por Face Un comentario Me pidieron que hiciera Bueno Vamos para la costa Mar de Plata Corvinas Están saliendo Unos pejes Chiquitos Estuvo muy ventosa La costa Hubo una subestada Bastante fuerte Por consecuencia La pesca Estuvo más que Más que Embromada En todo lo que Se partió de la costa Pero bueno Siempre Te metes Y sacas Este Saben algunos Pesques Como dije En las colleras Algunas covinas rubias Están saliendo Pero la verdad Que la pesca En Mar de Plata Estuvo No buena Pero Mar de Plata Siempre te da una opción Mar de Plata Es una de esas ciudades Que tiene tanto recoveco Tantas lomas Altos, bajos Bahías Que vos tenés Vos tenés Vos tenés viento norte Y te vas a pescar En la escollera sur Del puerto Otra escollera Que te dé de espalda El viento norte ¿Qué es? Tenés viento sur fuerte Te vas a pescar En el norte Y tirás Igual te digo Que en las dos Hay fundamentalmente Lo mismo Pej y Corrina Exacto Granqui Chiquita Por ejemplo Hay otras ciudades balnearias Que la gente concurre Como por ejemplo Villa Gesell Que a la pobre gente Estamos viendo Estamos comentando Por lo que tienen que pasar Este año Les tocó feo O sea Cuando te mata el viento Te mata el viento No tenés ningún reparo Nada Y te mató el viento Salvo que tengas Viento de espalda Oeste Pero después te mata siempre En cambio El Mar de Plata Es una ciudad Que sople De donde sople Siempre vas a tener Un reparo Donde Por lo menos No sé si vas a pescar Pero para decir Bueno, mirá Me siento acá Y tiro la caña Punta Iglesia Tenés un montón De lugares El Torrión Cuando tenés viento La Bocabrientes La Berece La Serena Todo lo que se pueda Con el alfato El viento Bueno Han salido embarcados Ahí sí Se dice Hay una pesca De pes limón Anchoas de banco Bonitos Ahí ya fue La pesca Siempre es asegurada Es más linda la pesca Pero bueno Tuvieron Incomendientes para salir Pero cuando pudieron salir Sería muy buena pesca Sí Bueno Nosotros vamos a estar Yendo este fin de semana Sábado Vamos a ir a pescar Para Para el lado De Entre Ríos Como decíamos recién Y vamos a traer Un informe Para la semana que viene Bien específico De toda esa zona Que siempre la nombramos Pero O sea Por comentarios De amigo Que vamos a ir con Tony Y vamos a ir a buscar Un lugar Que tiene Un muchacho Que vive ahí En Ibicui El Tucu 1288 Capital Federal Teléfono 4432-3500 Mail Amorelio Arroba.rma.com.ar Sitio web www.rma.com.ar RMA Seguros Tierra Morelio Pesca Deportiva DC De Néstor Recazali Armado y reparación De cañas Armado artesanal De líneas Aparejos Y todo tipo De equipos Para concurso Venta al público De caña Anzuelo Plomada De la mejor calidad Y marcas Teléfono 4301-2350 Face DC Pesca De dirección Rocha 1714 Cava E-mail DCPesca Arroba G-mail.com Acordate Los mejores equipos Para concursos Los conseguís En Pesca Deportiva DC De Néstor Recazali Carlos Capalbo Especialidad En plomadas Casi 200 estilos Distintos Y todos los accesorios Para la pesca Cañas Riles Anzuelos Nylon Multi Venta por mayor Y menor Llama a Noval 2224-54-35-21 Y realiza la compra Que te asegura Una buena salida De pesca Con todo completo Face Carlos Capalbo Gran pesquero Del Paraná Del Negro Flores Querés ir a pescar Acá nomás Cerquita de Capital Federal Un lugar con muelle propio Baño, parrilla Mesas Y una extensa costa Para que realices La mejor de las pescas Sale del Club Boglú En Campana Hacia el pesquero Con lanchas habilitadas Y cuenta con 25 años de experiencia Llámalo Al 03489 1552-5006 Los días y horarios De lunes a lunes De 8 a 18 Y en horario nocturno De 5 a 9 horas Acordate El gran pesquero Del Paraná Del Negro Flores Un piquilla Así tus cuchillos Personalizados Artesanales Desbastes Forjados Templados por Fragua Y revenido Llámalo a Luis Carabajal Al 11-6134-0249 Face Cuchillos Un piquilla Los mejores cuchillos Para cada uno de nosotros Deje armado de cañas Las mejores reparaciones En todo tipo de cañas Empuñaduras En corcho natural Usa materiales importados Pinturas Laqueados Resinados Y empatillados Y lo mejor Hace fantasías En corcho a hilados Comunicate con Damián Al 11-3811-2896 Face Damián Jiménez Acordate DG Armado de cañas La Cueva del Jabalí By Shop Si buscas Atención personalizada Comunicate con La Cueva del Jabalí Tiene todas las marcas Y las mejores opciones Para tu pesca Face La Cueva del Jabalí By Shop Instagram La Cueva del Jabalí By Shop Teléfono 11-40-93-79-46-7 Acordate Los mejores equipos De Vice Spinning Y Ultralight Encontralos En la Cueva del Jabalí Envíos A todo el país Y entrega Sin cargo Al Gran Buenos Aires Todo lo que necesitas Lo encontrás En Sendero de Pesca Líneas artesanales Anzuelos Plomadas Cañas Riles Todo para el pescador Y sus mejores momentos Con la naturaleza Comunicate al 11-35-75-3370 Face Sendero de Pesca Mail Sendero de Pesca Arroba gmail.com Envíos a todo el país Acordate Sendero de Pesca La mejor opción Para conseguir Lo que necesitas De Doctor Pescas embarcado En el Delta Río de la Plata Playa Hondo Isla Martín García Buscas salir con amigos El guía de pesca Julio Te brinda el mejor servicio Cune en vacación Bader Que cuenta con Cerramiento y baño Y la posibilidad De cocinar a bordo Y si te olvidas el equipo Julio te lo presta El servicio incluye Desayuno Y carnada Comunicate al 15-5751-5776 Y 4-502-8612 Fanpage Guía de pesca De Doctor O directamente El Face De Julio Alberto Alquesar El Campeón Necesitas lavar tu auto Y quede como nuevo Andate al Campeón Que hacen lavados artesanales Y con los mejores productos Y lo mejor Mientras que esperas Cuenta con servicio De cafetería Limpian tapizados Chasis El auto Como nuevo Andá a Belgrano 1202 Avellaneda Esquina Vélez Arfiel Acordate El Campeón MBG Las mejores carnadas Y accesorios para la pesca También encontras Gaseosas Sandwich Golosinas Todo para que tu día de pesca Sea fabuloso ¿En dónde? En la Asociación Argentina de Pesca Llegando casi al muelle Y si estás en concurso Y te olvidaste algo Tenés riles Posacañas Anzuelos Nylon Las mejores marcas Para los concursos Acordate MBG Bueno Seguimos pescando Y bueno Tenemos Un informe Desde la Salada Grande De Madriaga Para ver Cómo está El pique Cómo se encuentra En estos momentos Hola Buenas tardes ¿Cómo están todos? Hola Román Hola audiencia Mi nombre es Juan Cruz Arrosere Soy guía de pesca En la Laguna Salada Grande De Madriaga Y quería pasar A contarles un poquito Cómo viene La pesca Hace una semana atrás Veníamos bastante bien Siempre complicábamos En este clima La pesca El pejerey Ya por la alta temperatura Y como ya se viene Viendo en otros lugares La falta de agua No quiere llover Veníamos laburando Mucho Para Para levantar Algún que otro pejerey Y Muy activa Las tarullas Muy activa La tarariga Estábamos entrando Pescar a la mañana Peje Salir al mediodía Comer el asadito En la isla Y volver a entrar A la tarde A hacerle a la tarulla Pero Hace unos cuantos días Que está todo Medio tranqui Así que nada Volver a Pasarles un audio Cuando esto active Y mantenerlos Informados Desde ya Muchas gracias A la gente de Caraza Por Por haberme nombrado Y nada Les mando un saludo a todos Y muchas gracias Román Por haberte comunicado conmigo Bueno Ahí estaba Desde Desde Santa Perdón Desde La laguna De la Sagrada de Madariaga Bueno Era lo que veníamos Informando nosotros Hasta hace Dos o tres Dos programas atrás Que habíamos Estaba Bárbaro Pero no había hecho calor todavía Y eso es lo que hablamos Que hablamos hoy Al principio Del programa Nos tocó Un comienzo de año Muy raro En cuanto al clima Los primeros días Estuvieron buenos Porque fueron parejos Pero fíjate Que ayer a la mañana Yo me levanto Con Maxi A las cinco de la mañana A veces me quede Un rato más Pero hacía catorce grados Ayer a la mañana Y el sábado Tuvimos Treinta El Treinta y siete Treinta y ocho Treinta y ocho El domingo Tuvimos treinta y cinco A la noche Hubo una tormenta De viento A la miércoles Con el calor Y a la mañana Teníamos catorce grados O sea Yo fui a pescar El domingo Sigue la asociación Sí salieron bogas Salieron varias especies Pero Vos tocabas el agua Y estaba fría ¿Sí? Cuando te viene la plomada Típico que hacemos Tocamos la temperatura Para ver qué especie buscas Estaba fría Claro Y estaba una bajante La nampucha Y con muchos camarotes O sea El cambio de la temperatura Afecta muchísimo A la pesca Opa Se activó el celular De Román Salieron ahí Por detrás Mi voz En la propaganda Este Está complicado Por ese motivo Si no No se empieza a emparejar Estamos bastante fritos chicos Pero bueno A seguir buscándola Es así Hay que darse maña La pesca no asegura Es observación Y ir cambiando Exacto A medida que pasa el tiempo Y saber elegir Claro Sobre todo saber elegir Ver qué especie Sabés más o menos Que podés llegar a ver Informarse En mi flote Sí Las alturas Informarse Yo creo que es lo más O sea A ver Uno a veces vive de recuerdo Me ha pasado a mí también Querer ir a pescar un lugar Porque yo me acuerdo Que fui una vez Y capaz que fui hace tres años Y llegás al mismo lugar Y en tres años Cambió la fisionomía del lugar Por inundaciones Por secas Por mil Formas de Igual La aparición del hombre Sencillo Obras Hay que informarse A ver El Pejarrey Club El Pejarrey Club Era un muy buen pesquero A ver Hace un par de años Están teniendo un problema Por una obra Que hicieron Creo que es el Náutico El que estaba mirando Hacia el río A la izquierda Creo que es el Náutico No sé muy bien Qué es lo que está ahí Pero No llegan los peces Y el Pejarrey Club Era un pesquero excelente Hace años atrás Y ahora Lo encontrás el pescado No es que no tiene pesca Si seguís teniendo Pero tenés que buscarlo Que ni te cuento Tenés que lucharla Para encontrarla Tenés que lucharlo Sí, sí, sí Viene Viene para atrás Acá un muchacho Leonardo Sebastián Ceballos Dice Hola Román Saludos Me equivoqué Bueno, ese no es Saludo para vos Esperá que lo busco Más arriba Acá Rubén Omar Luciansov Dice Si podemos comentar algo Del 8 y 9 de febrero El concurso de 24 horas De la Corvina Negra En Claromeco ¿Alguna útil información de ahí? A mí me pasaban La información Tengo el banner Que eran 300 y pico mil pesos En premio Pero la verdad que no Pero bueno Ahora En el Que se quede Prendido Al programa Que ahora En un ratito Cuando vamos A la pausa Busco Información Y te lo paso Porque me la pasaron La información La tengo en el celular Pero ahora Mientras estamos hablando O sea No puedo hacer las dos cosas Hace mucho tiempo Obviamente Marce tiene un par de amigos Que ya van para allá Ya sacaron ya La inscripción Pablito Flores Claudio Cuesta Ya están Ya están allá Sí Viven con la ansiedad Hace como un mes Viste Pablito fue a buscar Carnada a casa Dice Me dice Marce Nosotros tenemos informe Ahora vamos a A ver el informe De que hubo un Torneo de kayak En Quequén Este fin de semana Y para el 16 de febrero Declararon a Santa Clara del Mar La capital del kayak Y el 16 de febrero Va a haber un concurso También Muy bueno Y bueno Vamos a tener esa información Hoy también Pero Este de la Corvina Negra De Costa Ahora buscamos Ahora buscamos Bueno Fijate a ver quién Está saludando Y cuáles son los mensajes Que se comunica Licha Ferreira Saludos desde Zárate Muchachos Muchas gracias Que lindo Zárate Todo por allá También está Sebastián Docarmo Alejandro Miso Y Carlos Alberto Espadea Saludándonos Prendidos a la transmisión Del programa Bueno Que pasa en el interior O sea En el Gran Buenos Aires Digamos Saladillo Roque Pérez Toda la parte de Monte Lobos Laguna Las Perdices Tantos lugares Que se están viendo Tan afectados Por la gran bajante Que hay Y la gran seca Si Hay algo de pesca No es una pesca Oh que gran cosa Pero Por ejemplo En la Laguna de Monte Con estos calores Se activa mucho Lo que es La taradira De chica a mediana No es gran cosa Tampoco lo de la laguna Y carpas Estuve hablando Con mi amigo Alejandro Abran Que él tiene un recreo ahí Y tiene un muelle propio Y me estaba diciendo Justamente eso Que con estos calores Se activó Y están esperando Viste lluvias Todos los arroyos En la medianía Toda la cercanía Que tenés ahí Que es sobre la ruta 41 Están muy secos La laguna de las Perdices En las Confuertas Ahí sí Sale un poquito mal Lo que es la tarucha Y algún dientudo Alguna carpita Ahí contra los pajonales Después lo que viene a ser Gorge Puente Romero El arroyo Las Flores La Chumbiada Todos esos lugares Está saliendo Nocturno Porque no se banca el calor No tenés sombra ahí Están saliendo carpas Medianas a grande Por ejemplo En el arroyo Con la unión De la laguna De las flores Ahí están saliendo Algunas lisas Después en general Es mucho cortenito Y va a querer El lagunero Muy bien Ani ¿Cómo va por ahí? ¿Qué más tenemos? Seguimos por la costa Punta Médanos Bueno Es un lugar complicado Para entrar No es fácil acceso Pero bueno Para el que tiene la zona Para el que tiene una 4x4 Llega hasta el lado del agua Llega, claro Ahí estoy mirando El videíto de San Bras De ustedes Ahí también Si no entras con ese tipo No entras por casualidad Unos buenos dobletes Ahí metidos allá Por ahí anda Se nos fue Martín Ah no Allá está sentadito Lindo doblete Que habéis metido Sí, lindo La verdad Pescamos bien Linda pesca de costa Pero bueno Es un lugar así También para entrar Con 4x4 Porque si no se te dificulta Ahí para la gente Que no tiene 4x4 Puede llegar igual Nada más que tiene que caminar Unos 400 metros Entre la arena floja Para poder llegar al agua El lugar ese de Punta Médanos Tiene una característica Que nombrábamos con Marcelo El otro día Que a tiro de caña Lográs muy buena profundidad Porque es Antiguamente Había un proyecto De hacer El puerto de aguas profundas Ahí En Punta Médanos Está dragado Y está todo No, no, no Es una depresión natural Ah, es natural No, no está dragado No, no Es una depresión natural Qué lindo Y van a ser El puerto de aguas profundas A tiro de caña Estás en 7 metros de profundidad Y fijate lo que salen Salen brótolas Salen corvinas O sea, todos peces Que realmente son de profundidad Este A tiro de caña A tiro de caña Con bike clip Me están sacando Con bike clip Este Carnada Andan usando langostino O sea, todo lo que hay Normalmente en el lugar Langostino Camarones Anchovas Exacto Pero a tiro de caña Cerca Pero bueno Es un lindo lugar Cuando las condiciones del tiempo Te lo permiten Se pesca muy bien ahí Siempre aprovechando la creciente Sí ¿No? Toda la pesca de la creciente Sí, sí Bueno Lleguemos en Roque Pérez Sí Lo que viene a ser El arroyo a las flores Quiero decir el arroyo Ah, me confundí de arroyo Me vení Vos me meterés en 10 Y no A ella sí No la puede Narpisando el alemán Los talones Yo me acuerdo que empezó Eh Si Fui en la repicia ¿Viste? Del carril Para mí que tiene El GPS desorientado Sí Me fui de una ruta A la hora Y ahí me bloqueé Lo que viene a ser Eh Ahí del carril El puente de De la ruta 205 Eh Antes de la entrada del carril Y lo que viene a ser Eh La la unión muerto Todos los lugares Están dándose carpas Eh Targarías chicas a mediana Mucha cantidad de 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 Dientuditos Eh Como entretenida Los lugares están muy bajos también Así que Mucha pesca chica se está dando Justamente porque No ver agua Claro No ver agua Este Se aletargan los peces De lo que hablábamos hace un ratito Están todos saliatergados Por la falta de agua Ahí está Ahí está Ahí está Salió 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 El arroyo El arroyo La berza Entrando Bajando Y te metés Un kilómetro más o menos Para adentro Que tenés un poco de sombra Hay unos arbolitos lindos Eh Ahí también se están dando Tararelas chicas Medio entretenidas ¿Viste? Para practicar con señuelos Para lo que recién empieza Algún va a ver el agulero Algún Alguna carpa chica Eh Está entretenida la pesca Para quienes conocen El arroyo Camarones O sea Es el lindo lugar Y se está pescando bien Elisa Para el que lo conoce O sea O sea Es una Es Es como hablábamos antes Si vos vas 4 o 5 veces Lo terminás conociendo Claro Si 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 vas una vez Y le errás Te doy que ir Desde el fondo Hasta la curva Eh Yo he ido varias veces A ese arroyo Es muy lindo el lugar Eh Aparte siempre viene Bien acaudalado Sí Dentro de la poca agua que hay Es uno de los arroyos Eh Que más caudal tiene Porque Eh Le hace reparo Y que le hace Que le ataja El Es la laguna Que antes llamaba La laguna San Lorenzo Que ahora es La boca La boca Entonces Esa laguna Como siempre tiene buen caudal Y tiene Tajamar Es el que aguanta La 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 vaciada La vaciada de agua Del arroyo Camarón Entonces Eh Siempre Pero hay que conocerlo O sea Yo no lo conozco La verdad que No Ahí tiene que ser De cuando vos bajás El puente Y bajás a tu lado izquierdo Tenés un arbolito Y las mayores se quedan En ese lugar El lindo lugar Tirás al frente Se pesca bien Yo he ido cuando estaba El pejerrey Eh Se pesca muy lindo Y si no Tienes que hacer Unos Casi dos kilómetros Una curvita Una zona que hay Unos pozones Ahí donde se juntan Las lisas Y vos las ves Acardumadas Todo así En la costa Eh Pero Es para gente Un poquito más especializada Si, si Que le guste la pesca De De Hay gente que está Muy especializada Eh Yo no Yo voy Y le tiro a todo Lo que se cruza Puedo ir a buscar carpas Si veo que hay bagres Pero yo la lisa Viste Es medio Bueno ¿Sabes que ahí Me llama la atención Mucho de la lisa En el pejerrey club Salen Y salen Adelante de todo Adelante de todo O sea La lisa siempre me dijeron Liseros son justamente Como decíamos Personas especiales Que no te hacen ruido Que no Que no los vean O sea Porque la lisa Realmente es un animal Que se va con mucha facilidad Si Y aparte la miran Kilómetros Y kilómetros Buscándola Exactamente La tienen que mirar mucho Y en el pejerrey club Se da Adelante de todo Si El que conoce El pejerrey club En la parte Vieja Si Que es la parte De cemento antiguo La primera parte Del muelle Ahí se dan Mochilas El muchacho Que está siempre allá Es un lisero De la gran pucha Y le encanta La lisa Y el desgraciado Si hay lisa Tenés por seguro Que él la está sacando Y se da de flote Y adelante de todo Donde no hay casi agua Donde tenés bullicio De toda la gente Que pasa Porque todos pasamos Obligatoriamente De ahí Porque no vamos a pescar Al morro Donde tenés Los baños Ahí nomás La gente Con los colectivos Afuera Y sin embargo Es un lugar Que sinceramente Al no conocer Lo que es la pesca Aliza Me llama mucho La atención Que se haga Bueno Vamos a un corte Y enseguida volvemos Almacén de la Milanesa El de la Milanesa Fiambrería La Estrella Todo tipo de encurtidos Y fiambres Vida sin alcohol Promociones semanales Para quitarles Los mejores sándwiches Y disfrutarlos Con amigos O en familia Podés encontrarlos En Florencio Varelli Mitre Alcina y Mitre Beruti 21 Avellaneda Entre muchas De sus sucursales Acordate Jores fiambres En Fiambrería La Estrella Carnadas sector Todo tipo de carnadas Mojarras vivas Saladas Lombrices Files de sábalo Pasta para boho y carpa Mojarrones De entudos Tripa de pollo Teléfono 11-688-7397 Face Carnadas sector Dirección Erasno 3752 Departamento 2 Llamar y coordinar Carnadas Héctor Arrama Pesca Venta de artículos de pesca personalizados Riles, caña Todo para todas las modalidades Tanzas, anzuelos Venta por mayor y menor Gran variedad de señuelos Líderes de acero Y líneas armadas Face Arrama Pesca Teléfono 11-5107 80-22 Arrama Pesca El Turco Artículo de pesca y camping Cañas, líneas Riles Anzuelos Venta por mayor y menor De plomadas Y si llevas un equipo De caña y ril Tenés el 10% de descuento ¿Dónde lo encontrás? En la feria ubicada En Frías Y Marques Pasillo 1 Está en 133 y 135 José León Suárez San Martín Los días viernes Sabos, domingos Y feriados De 10 a 21 horas Y durante la semana Llamaron a Lucas Al 11-5525-8664 Acepta tarjetas de crédito Y mercado pago El Face Artículos de pesca El Turco El Piraña Casa de pesca y camping De todo para la pesca deportiva Cañas, riles Señuelos Bolsos Tracker Sombrillas Distribuidor de la masa Imbatible Y todo tipo de carnadas Visitalo Está atendido por Beto Piraña Dirección Carcano 1202 Esquina Cañada de Juan Ruiz Morón Teléfono 4628 0150 Ventas por mayor Y menor Face Beto Piraña Casa El Piraña Los monstruos de río De Jonathan Delgado Pesca y camping Cañas, riles Nylon Todas las marcas Y los mejores productos Para el pescador deportivo Dirección Recuero 1801 Avenida de Perón Al 1800 Teléfono 4631 9146 Parque Chacabuco Náutica Edunor Venta, postventa Y fabricación De embarcaciones Motores fuera de borda Nuevos y usados Las mejores marcas Kayak De todas las marcas Chalecos Y elementos de seguridad Motos de agua Actividad O-Doc Teléfono 4231 5663 Dirección Antártida Argentina 104 Monte Grande Náutica Edunor Plomadas y líneas Artesanales Pablo Nahuel Plomadas con destrabe De mar Río Variada Long y Long Casting Líneas de bike clip De variada Mar Carpa Dorado Y Tararías Teléfono 1169 1169 3721 Face Pablo Nahuel Plomadas Y líneas artesanales Pablo Nahuel Bollas artesanales De madera Gastón Paternoster Bigoteras Punteras Boyas Mandale Venta mayorista Mínima 200 Boyas Teléfonos 1156 15 1323 11 4185 0623 Face Boyas artesanales De madera Gastón Líneas artesanales Marcelo Valdés Líneas para laguna Río Mar Bike clip Entorchadas Líneas coreanas Con plomo corredicio De 20 gramos Y 4 anzuelos Todas las mejores líneas Artesanales Para que tu pesca Sea fantástica Teléfono 1158 91 7585 Líneas artesanales Marcelo Valdés Bueno, seguimos pescando Y ahora nos vamos Hasta Berizo Con nuestro corresponsal Ariel Que siempre nos tiene informados De como anda la pesca Principalmente En toda esa zona Hoy con la modalidad De lo que es carpa Boga, dorado A ver como anda la cosa Como hay Por ahí Como andas Ariel Buenas noches Un saludo para vos Para toda la mesa Y para la audiencia Ahí que nos está escuchando Bueno, como anda la cosa Por ahí Por tus pagos De la Berizo Acá Vos sabés que nosotros Tenemos una pescadora Co-conductora Amiga Que es fanática Que es fanática De la Berizo Fanática Yo no sé Que le deja más Si ir a pescar La Berizo O ir a escuchar La Berizo Las dos cosas Buenas noches Buenas noches ¿Cómo te va? Todo muy bien Les cuento un poquito Cómo estuvo la pesca Estos últimos días Si bien Viene buena El sábado Tuvimos un día Espectacular Y el domingo El domingo Con mejores condiciones Todavía De clima Se nos complicó Un poquito Lo que es la pesca De hogas Pero bueno Debido a que Corrió el agua Fuertísimo Hizo una marea En creciente Que corrió casi El doble De lo normal O sea Para que tomen Referencia Aquellos que conocen La zona Se veían No sé El promedio 60 70 centímetros De palos Y en dos horas Los dejó Prácticamente tapados O sea Que metió Un volumen De agua Tan importante Que era muy difícil Fondear los plomos Hizo que la pesca Se vea Complicada Y Tanto como Nos es A nosotros complicado Poner los plomos Arriba de la piedra Entre los palos Lo mismo Le pasa a las bogas Para comer Claro O sea que La lógica Es que también Les cueste a ella Estar ahí Entre los palos Y tienen que hacer El doble de fuerza Para poder navegar Contra la corriente Hacia la comida Sí Obvio Así que bueno Paciencia Cuando se dan Esas condiciones Hay que tratar De buscarle la vuelta Y ir a un lugar Que corra un poquito Menos de agua Así toda la pesca Estuvo O sea Aceptable Y lo que es Con respecto A los dorados Hicimos ahí Una horita De dorados Y metimos Uno casi De 6 kilos Así que Con respecto A dorados Brillante Y tuvimos Unos cuantos piques Y en una hora Cuatro arriba O sea Para que te des una idea Cómo estuvimos Cuatro Dorados Arriba De la embarcación Bueno Esta pesca Siempre la hacemos Con devolución Está Vos sabés que yo Justamente Voy viendo tus estados Que vos publicás La pesca Y vi Que me llamó la atención El dorado Vi uno muy muy lindo Si 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 Te digo Pesado En un bogaderí De esos Que usan Los pescadores Para levantarlo Viste Daba 6 kilos De 200 Yo En las publicaciones Puse 5 kilos Porque no me gusta Digo Si Le erro Le erro Para abajo Claro Pero era un doradazo Para nuestra zona Es un dorado Hermoso Muy bien Bueno la gente ¿Cómo puede hacer Para ubicarlo Para poder ir A disfrutar De la pesca En Berizón? A todos aquellos Que se quieran Comunicar Nos buscan En las redes sociales Como los mellizos Dumbo Fishing Team Y si no Me pueden llamar Al celu 011 15 6 5 4 3 90 76 Ariel Vos en un ratito Ves tu audición De radio También Exactamente A las 22 Salimos al aire En el boletín Del pescador Bueno Buena Buena transmisión Para el día de hoy Que la gente Se prenda A el boletín Del pescador Y que los puedan Escuchar a ustedes También El programa De ustedes Un abrazo grande Y nos estamos Hablando en 15 días Para ver como anda La zona Dale Muchas gracias A vos por el espacio Y también te felicito Y por el programa Acá está Robert Que te manda Un abrazo grande Bueno Gracias Saludos a Roberto Gracias Saludos a Roberto También Saludos Bueno Gente amiga Del boletín Del pescador Una trayectoria Roberto Con su programa 25 años Casi nada Un poquito He ido a un par De los torneos De él Que hizo en la costanera Me he divertido En los torneos De él Bueno Seguimos pescando ¿Qué información Seguimos por Marcelo Valdés? Si Vamos para la ruta 2 Pesquero Don Eduardo Lo que viene a ser El Puente Guerrero Carpas medianas Bagres Algún patí Tararías medianas Vamos para el campo De Cacherope Ahí se están dando Lindas carpas medianas A grande Ahí se dan Unos lindos patí Bagres Monchoro Y siguen tal vez saliendo Los bagres de mar Y alguna que otra corvinita Bueno Analia estuvo de concurso El fin de semana ¿Cuándo fue que estuviste De concurso? El domingo Casi viene a tu hermana De vuelta Si viste De vez en cuando falla De vez en cuando falla Si patina un poco El embriague Le falta El domingo Estuve En la asociación argentina De pesca Que fue la Copa Channinger Muy histórico Así que bueno Fue la primera vez Que concursé con ellos Por supuesto Que vaya atrás de todo Obviamente Pero bueno Más tarde Vamos a sacar A uno Un muchacho De la comisión Para que las escengan Un poquito ¿Cómo fue? Fue un O sea la movilidad Fue caña hasta 250 Una mano Este Niña de fondo Dos anzuelos ¿Todo un punto? Todo un punto No Por tabla Por tabla ¿Qué significa eso Para la gente Que nos está oyendo Y no sabe Que era el concurso? Bueno Toda pieza menor De 15 centímetros Valían 3 puntos Después ya la que le vale La que tiene 20 centímetros Van subiendo De a 5 Y Este Te van sumando Más puntos ¿Sí? 20 15 centímetros Si llegabas a 15 centímetros Era 4 puntos Si Son 20 centímetros Son Y así va sumando Cada 5 centímetros Va sumando un punto A cada pieza Este Caña a una mano ¿Qué significa? Que vos tenés que agarrar La caña únicamente Con una mano Y tirar ¿Sí? No podés tirar Y caña el río Siempre pescando Claro Estés pescando cerca Mediano o lejos Siempre agarrás la caña Con una mano Para lanzar Después Si obviamente Agarrás las dos manos Porque tenés que utilizar Al reír Para traerlo Y la caña siempre en mano Siempre en los concursos Se pesca un caña en mano Este Y la carne de la libra Vos podés usar Igual Siempre usa todo tipo de nombriz Porque vas a buscar Todo lo que el lugar te da En la asociación Tenés todo tipo de peces Salieron bogas Pati Bagre Manduba Salió de todo Salió varadito Estuvo lindo Estuvo entretenido Tengo las personas que ganaron En primer lugar de damas Burlando Belén Después en Junior Burlando Belén De la asociación En Junior Regente Santiago Este Que este muchacho Es de Marriajo Y el muchacho Que ganó la copa histórica Es de El Guazú Riulina Bruno Él salió primero En mayores Así que bueno Después igual Vamos a hablar con Ah y en Senior Me faltó Senior El señor Muelles Victor También de la asociación Argentina de Pesca Este Llegó el primer premio En Senior Bueno Vamos a saludar A la gente que nos escucha Mario Sanfilippo Se está prendido la transmisión Decime vos Quien A ver Yo mirá Anduve buscando Anduve buscando Lo que nos pidió Este muchacho De La Corvina Si Si Que lo organiza El club de Cazadores Tres Arroyos Y Playa Claro Mezco y Reta Este Esa la Corvina De mayor peso Y te digo Que tiene unos premios Bastante interesantes Tiene 7 vehículos A 6 kilómetros Este Una Pickup Chevro S10 Una Prisma Una Unix Después También tienen Premio a la pieza Variada De mayor peso Una Chevrolet Prisma Y ya te digo El tema de como se anotan Y demás Bueno Esto se empezaron a anotar En noviembre Si Los anticipados Pagaban más barato Me parece Tenido tal cual Dice la página Se puede hacer A través de internet Por Un sistema de pago Con todos los medios de pago Transferencias vacarias Comercios adheridos Contado Y o hasta 4 cuotas En efectivo En el club Para todos los medios de pago Los socios Eran 4 mil pesos Nada más y menores 12 años 5 mil No socios 5 mil 600 Incluye la licencia de pesca Para el concurso Este Paso los Y acá tenés Unos teléfonos Si este muchacho Quería saber Es el 02983431505 Muy bien Los informes Es del Club Cazadores Tres Arroyos Que está en Venecerf En 285 Tres Arroyos Si lindas zonas La de Tres Arroyos Hay unos premios Importantes Estuve leyendo Mientras que estuvimos En la pausa Y muy lindos premios La cantidad importante De premios Vos sabés que ahí En esa zona Hay varios pesqueros buenos Por ejemplo Como ya el Marisol Este se me pone Suspectivo El celular Viste Marisol Hay un pesquero Que se llama Marisol Que es donde iba Maradona Están las cabañas Acuarela Hay un lugar Muy lindo Y ese lugar Marisol Se pesca muy bien Que está entrando Por un lugar Que se llama Copetona Camino a Reta En vez de doblar Para Reta Vas hacia Copetona Y después tenés El lugar Marisol Es un lugar De características Muy muy parecidas A lo que es Si bien es más chico Pero es muy parecido A San Blas Así tipo isla Con afluentes Con arroyos Con ría Con lugares Que predominan mucho Las crecidas Las bajantes Es un lugar Muy lindo Para pescar de costa Va mucho El pescador De costa A Marisol Es muy recomendable Busquen en Youtube Pesquero Marisol Balneario Marisol Y se van a sorprender La pesca que hay El balneario Para ir con la familia Es hermoso Es muy recomendable Lo único Que esa zona Siempre tiene Para ir con la familia Que tiene de malo Históricamente Claro Mecorreta Toda esa zona Es que Te mata el agua viva Te mata El agua viva A los chicos O sea Es tremendo Está el agua viva Esa que tiene Los filamentos Bien rojos Bien blancos Sí O sea bueno En esa zona Lleva muchísimo En esa zona Con viento norte No te podes Meter al agua Yo Me ha tocado estar Viento norte Trae calor Y la agua viva Se acerca mucho más Todo el mundo Toda la gente Estando en la playa Y yo mirando así Y la gente ¿Por qué no se mete el agua? Lo aprendiste Lo aprendiste De una manera No, no, no Yo me metí en el kayak Agarré el mar Bajé los piecitos Y los tuve Volver a subir Imaginate lo que son Los filamentos Del agua viva Que me traspasó El traje de neoprene Mamá Y me picó igual El traje de neoprene Entonces Es un muy lindo lugar Y tiene el problema Del viento norte El viento norte Te mata Pero después Como pesquero Fue los pisitos Dentro de calle Es hermoso Sí, sí Después Más adelante Que no está este problema Pero es un lugar Muy recomendable Para la gente Todavía no se fue De vacaciones Y quizá no sabe Dónde ir Busquen también Pehuenco Pehuenco está Entre Montehermoso Que también es un lindo lugar Pero seguimos teniendo El problema del agua viva Entre Montehermoso Y Punta Alta Que pertenece Al departamento De Bahía Blanca Y hay un pueblito Muy chiquitito Que se llama Pehuenco Yo he ido A vacacionar 15 días O sea El pueblo Es un pueblo Para el que más Como conoce Quien fuese Las Toninas Por ejemplo Un pueblo Modesto Pero tiene una parte Ese pueblo Que tiene unas playas Tan amplias Y es tan inhóspito Que nos salimos a recorrer Y de repente Vimos una mansión Y empezamos a preguntar Y al lado Había otra mansión Y preguntamos Y al lado Había otra mansión Y empezamos a recorrer Y había una casa Que jugábamos A ver cuál era más linda Y empezamos a preguntar Si esa Es de Pablo Charly Nancy Dupla Ah Esa es de Ramón Díaz Y la que está más allá Es del Tolo Gallego Ah Y la otra Que está allá blanca De Gerardo Romano Ah Para formar la ría Que entra al puerto De Punta Alta Con los papás Con los papás de una amiga No sé Por ejemplo No sé A ver si vos pasás Seguís por la ruta 3 Que saliste con tu auto Y tu casa rodante Y querés ir a otro lugar Muy muy bueno En cuanto a pesca Familia Para pescar Hay un balneario Que se llama La Chiquita Sí Hay balneario Que vos decís Si este es donde salió Y son bellísimos La Chiquita está 27 kilómetros antes Yendo de acá para allá 27 kilómetros antes De llegar A Monseñor Buratovich Por la ruta Por la hermenida Sí No Yo no tengo ni nada Para la idea Vos me decís Yo en todo caso agarro Pongo GPS Y se acabó la historia Ya vamos Ahora si GPS Se me manda mal Como me ha mandado Un par de veces A ver voy a parar Acordo El balneario La Chiquita Es un balneario Que está pasando Bahía Blanca Por la ruta 3 Antes de llegar A Monseñor Buratovich Tiene unos 60 kilómetros De ingreso Y es un balneario Espectacular Tiene guías de pesca Tiene unas playas bárbaras Tiene arroyos Que desembocan al mar Para tirar el pejerrey de flote Tiene islas en frente Tiene arroyos de mar Con corredera Para tirarle al lenguado Tiene mar abierto Para ir a pescar corvina No saben lo que es El balneario La Chiquita El que tiene ganas De hacer algunos kilómetros O nos está escuchando O que sale Mucha gente Que nos escucha Que tenemos grupos Como Pasión Rodantera Mucha gente Que engancha La casa rodante Y sale a la aventura Y va viendo Donde puede parar No conocen balneario La Chiquita Vayan al balneario La Chiquita Si son esos huequitos Que decís Pucha Mirá esto Está bacano más Y es fantástico Si alguno va Después que me diga Más ahora con la tecnología Pone YouTube Y sale algún video Seguro Balneario La Chiquita Busquen por YouTube Balneario La Chiquita O si no Pehuenco Búsquenlo Y después Lo desarrollamos ¿Quién nos saluda? ¿Tenemos saluditos? Si Bueno A ver Bueno Acá te saludan vos Sebastián Ceballos Si Vos sabés que Ceballos estuve el otro día Que estuve en Santa Teresita Con él Y Y justo bueno Estábamos ahí En la banquina 50 Y había una banda Tocando en vivo Entonces bueno Yo se lo quería mostrar A un amigo Que estaba abajo En la playa Se lo filmé un cachito Para que Para que vengan a ver A la banda Que toca Ah miren los muchachos Y me mira este muchacho Y me dice No estarás filmando Para el programa vos ¿No? Y ahí bueno Hablamos Yo justo había entrado Con Cristian Que habíamos hecho La pesca embarcado Y bueno Y él Me dijo que se iba A embarcar Y bueno Y finalmente se embarcó Pescó muy bien Así que También fue al muelle Y de todo un poco También Te mando saludos Gabriel López Saludos para la mesa Y viendo el programa Volviendo del trabajo Maximiliano Villena Mi pareja Y había un muchacho Más arriba Que nos comentaba Que estuvo Enbromada Pero bueno Ahora se me fue Eso no pasó por salir Que estuvo enbromada En la pesca Hoy en el mar Muy roto estaba Al mar Pero bueno No lo puedo encontrar Ahora Estuvo muy Ceballo fue Estuvo muy Muy roto Sí Yo hablé con Cristian Y me dijo Que hoy bailaron Bailaron lindo Pescaron Pero bailaron lindo Está más o menos Entre 7 y 8 mil metros La pesca En este momento Lo que tiene que hacer Para pescar Sí, sí Hoy salimos Con el audaz La pesca Con Jorge El man roto mal Exactamente Así que bueno Vamos a hacer Un cortecito Una propaganda Vendemos un poquito Y enseguida volvemos Dale Seat on top Kayak Seat on top Modelos Hon y Key Accesorios Tambuchos De prueba y popa Modelos Soundrider Entregas A todo el país Sin cargo Y 12 cuotas Sin interés Dirección San Salvador 9750 Mar del Plata Teléfono 0223 465 6100 Y el teléfono 2235 2834 12 Sit on top Los mejores Kayak ¿Estás pensando En contratar Tu seguro? Llama a RMA De Adián Morelio Autos Embarcaciones Lo mejor En el medio Dirección Juan Bautista Alverdi 1288 Capital Federal Teléfono 4432 3500 Mail Amorelio Arroba RMA Punto Com Punto Ar Sitio Web www RMA Punto Com Punto Ar RMA Seguros De Adián Morelio Pesca Pesca Deportiva DC De Néstor De Casali Armado Y reparación De cañas Armado Artesanal De líneas Aparejos Y todo tipo De equipos Para concurso Venta Al público De caña Anzuelo Plomada De la mejor Calidad Y marcas Teléfono 4301 2350 Face DC Pesca Dep Dirección Rocha 1714 Cava Email DC Pesca Arroba Gmail Punto Com Acordate Los mejores Equipos Para concursos Los conseguís En Pesca Deportiva DC De Néstor De Casali Carlos Capalbo Especialidad Emplomadas Casi 200 Estilos Distintos Y todos Los accesorios Para la pesca Cañas Riles Anzuelos Nylon Multi Venta Por mayor Y menor Llama Anual 2224 54 35 21 Y realiza La compra Que te asegura Una buena salida De pesca Con todo completo Face Carlos Capalbo Gran pesquero Del Paraná Del Negro Flores Querés ir a pescar Acá nomás Cerquita De Capital Federal Un lugar Con muelle Propio Baño Parrilla Mesas Y una extensa costa Para que realices La mejor de las pescas Sale del Club Boglú En Campana Hacia el pesquero Con lanchas habilitadas Y cuenta con 25 años de experiencia Llámalo Al 03489 1552 5006 Los días y horarios De lunes a lunes De 8 a 18 Y en horario nocturno De 5 a 9 horas Acordate El gran pesquero Del Paraná Del Negro Flores Un piquilla Así tus cuchillos Personalizados Artesanales Desbastes Forjados Templados por Fragua Y Revenido Llamalo a Luis Carabajal 0249 Face Cuchillos Un piquilla Los mejores cuchillos Para cada uno de nosotros Deje armado de caña Deje armado de caña Todo tipo de cañas Empuñaduras En corcho natural Usa materiales importados Pinturas Laqueados Resinados Y empatillados Hace fantasías En corcho de hilados Comunicate con Damián Al 113811 2896 Face Damián Jiménez Acordate Deje armado de cañas La Cueva del Jabalí Bike Shop Si buscas atención personalizada Comunicate con la Cueva del Jabalí Tiene todas las marcas Y las mejores opciones Para tu pesca Face La Cueva del Jabalí Bike Shop Instagram La Cueva del Jabalí Bike Shop Teléfono 114093 7946 Acordate Los mejores equipos De Bike Spinning Y Ultralight Encontralos En la Cueva del Jabalí Envíos A todo el país Y entrega Sin cargo Al Gran Buenos Aires Bueno Seguimos pescando Bueno Y Vamos hablando Con nuestros Corresponsales Con gente Que nos Que nos está informando Y bueno Fue una semana Complicada Para el ámbito De la pesca El mal clima Siempre nos juega Una mala pasada Y bueno No tenemos más nada Que decirle Hasta el próximo martes No voy a mentir No Estuvo complicada La pesca Y bueno A Marcelo Lo mismo que decía Recién nuestro amigo Ariel Que había tenido Una creciente Extraordinaria Y después una bajante También Extraordinaria Eso es por los vientos Y a vos Te pasó allá En Campana A mí me pasó En Campana Llegar Lo que fue Llegar y encontrar Que el náutico Tenía 10 centímetros De agua Que nos estaban Contando los cuidadores Cuando nosotros Llegamos a la noche Pasó lo siguiente El sábado de la noche Había un metro veinte Cuando nosotros Estábamos pescando De noche Seguía creciendo Seguía creciendo Había una correntada Muy fuerte Ni siquiera Los plomos Con destrabe Tirando Yo empecé Con 100 gramos Y terminé Con 175 A mí nunca me había pasado Eso ni en el mar Pero qué pasa La correntada Venía Del lado De De salte Bajando hacia Buenos Aires Muy fuerte Y con muchos Camalotes Y ayer por ejemplo Anoche Siguió creciendo El agua Ahí en el pesquero Y tenían 30 a 40 centímetros Toda la isla De agua Hoy ya bajó De 10 centímetros Pasaron a estar inundados Exacto De 10 centímetros Dos días antes Que vos tenés El muelle No tenés más de 3 metros En la altura Así que vos imagínate Toda esa cantidad de agua Pasar 30 a 40 centímetros Toda la isla Igual tuvieron Una pesca extraordinaria Anoche Un grupo ahí De Luján Y hoy ya estaba A nivel normal Estuvieron pescando No había tanta correntada Esas son Las variantes De la pesca Con que vos no contás Cuando organizás Un viaje Un mes antes Porque nosotros Habíamos organizado Este viaje Por el cumpleaños De Román Rasposo No vamos a cambiar La fecha Porque había Baja agua Los permisos De las señoras Estaban para esa fecha Así que Estaban como los permisos De las tienden Una vez No se modifican Yo agarro Le digo Me voy a pescar Y punto Se acabó el problema Sí El problema Lo tenés cuando volvés En algo siempre terminás Hay que ceder Hay que ceder Algo Y se está complicada Porque me piden Reales Se me complica Un poco más No La suerte Tengo yo Que le mando Un besito A mi señor Que nos está Escuchando Está siempre atenta A lo que hacemos No Si le aviso con tiempo No tiene drama Para que llame En plan Así que te estoy avisando Que me voy a pescar Ya estás avisado Si yo le aviso por radio Es mejor Claro Y le llega públicamente Y dice No No lo casques Marita Claro Pero a mi No Imaginate Que a vos Te usan el reel Te usan Y nosotros Compartimos las dos cosas Los dos Pero vos le prestás la caña Si Yo uso caña de él Yo uso caña Mucha caña de él Menos mal que a mi mujer No le gusta la pesca Yo uso mucha caña de él Lo que pasa es que yo soy Muy hincha pelota Con ese sentido Entre nosotros Que estamos compañeros Soy muy cuidadosa O sea Extremadamente cuidadosa Soy una obsesiva Y Omar Te lo puedo decir Mi hueso de pesca Es una prolijidad absoluta Y ahora mismo con mis equipos Con ese equipo prestado ¿Cuál es el mejor regalo Que le puede hacer Una mujer a un hombre? Dependiendo Un reel Exactamente Dependiendo de qué Pero el reel que le gusta De lo que sale 80 lucas Ahora Ahora está muy caro 80 lucas De lo que le gusta Así que mi amor Voy a tener que esperar El otro día vi uno Muy bonito Muy lindo Que me gustó Me hubo las cañas De nosotras de lanzar Uff Arriba de 30 40 lucas No, no Yo vi uno De 9000 pesos Que me gustó ¿Cuál? Un reel ¿Pero qué marca? Un Okuma Un Okuma Aparte porque tengo Nombrada marca Si a mí no me dan Para la propaganda Pero no Para saber yo Vos la que a mí te gustó Que ese yo El otro de un privado Sinceramente Claro Obviamente Hay reels muy bonitos Con muy buenas acciones Con el tema de De la resolución Al recoger Y demás Que no son caros O sea Hay que buscar Hay que mirar No hay que decir A mí en lo personal A mí en lo personal Me gusta mucho La voy a decir No importa A Bú García Pero ¿Por qué? Es una de las marcas Que tiene para zurdo Si yo no soy zurda Pero yo recojo Con la izquierda Marce te puede decir Yo doy vuelta Todos miren Me dicen Pero tenés la caña Al revés Tenés la caña al revés Porque yo no puedo Recoger con la derecha Hay algunos que no Los rotos ¿Vienen para diestro O para zurdo? Con el frontal Si no tenés drama Das vuelta la caña Y listo Pero con el rotativo No podés No con el rotativo Porque encima ¿Qué hago yo? Acostumbrada a tirar Le saco al devanador Bueno yo tengo un huevito Shimano Tengo un huevito Shimano Que es para zurdo Y yo soy derecho Pero en el huevito Me gusta zurdo Y porque yo Por ejemplo Clavás con la derecha Clavás con la derecha Hacés todo con la derecha Y con la izquierda Recogés En cambio A veces con la izquierda Bueno yo Tengo el problema De columna Que ya conocés De la parte izquierda Yo no tengo fuerza Entonces tengo fuerza En la parte derecha A mí pasa al revés Yo no tengo fuerza En la derecha Entonces es una fuerza Pero de los dos No hacemos No, mejor no hablamos De nuestro problema Con la deja Pobre gente Lo vamos a burrir Pero bueno ¿A qué fue todo esto Un chico que fue Que fue Una marca Lo deberíamos Entre zurdo y derecho Bueno yo también me gusta La voz García Porque viene para zurdo Si Yo tengo ese pequeño problema Que soy zurdo y derecho Pero uso más la zurda Claro Tanto para lanzar Como para recoger Yo para lanzar Vos todavía no Todavía no me mandé tanto Lanzo con la izquierda Si viene con derecha Bueno cambio el coso Y sigo con la derecha Los frutales no tenés nada Porque muchos vienen abajo Para modificarlo Entonces los modificás Y chau Y Maxi a veces Cuando agarra uno Y me dice Lo usaste Bueno Le digo Si mi amor Porque estás de vuelta Está bien Pero bueno Compartimos mucho las cosas Nosotros dos Sí, sí, sí Tenemos Un día Tendrías que decir A Marita Che Vení que Vamos a tomar un café Y ahora le decís Mirá La llevas para la zona de once De nuestros amigos De ahí de Redfish Y le decís Mirá A Román le va a gustar Este Redfish Esta caña Le digo que venga con la tarjeta No, no sé Que vaya con lo que quiera Eso ya no es mi problema ¿Cuándo es tu cumpleaños? Uh, falta Está sonado Falta 31 de julio Medio año Tienes falta un montonazo Me falta mucho Tienes falta Y bueno ¿Qué hice yo? No, no, no Pará ¿Que me vas a pagar una cuota? No, pero vos me estás llevando Me estás llevando muy lejos Pará El día de los enamorados El día de los enamorados Ahí tenés ¿Viste? Ahí tenés Marita Todos los pescadores Una opción de regalos No me vas a terminar el teléfono Marita Bueno Esperemos que sí Bueno ¿Con qué seguimos Marcelito? Vamos a seguir para el lado de Bragado y Mechita Que se están dando lindas pescas Ahí cerca de las compuertas Hay varias lagunas por ahí Y tenía la abuela ahí Que se está rindiendo bien En un camping medio semi privado Que tenés que llamar Ahí Muy linda está la nira Pesca y devolución En ese lugar Y lo que viene a ser Por el lado de las compuertas Que la gente va más Para ese lugar Se están dando linda cantidad de carpas medianas Grandes Ahí lo que sabe mucho también son esos monchoros grandes Va mi amigo Que es nuestro auspiciante Boya Gastón Él va entre semana Y pesca unos monchoros De 3, 4 kilos Hermosos Todavía se están dando pejerrey A la mañana Donde Vos tenés a unos ciento y pico de metro Como una pequeña canareta Una cascadita Ahí se oxigena un poco el agua Y ahí salen pejerrey Contra el paredón temprano Bueno Buscar lo que es la carpa Los bagres La variedad que se da ahí Pero pesca entretenida Eso es lo bueno Bueno Yo le voy a pasar el informe De General Lavalle ¿Dale? General Lavalle es un lindo pesquero El que no conoces Cerca El que puede ir Por ejemplo El partido de la costa San Clemente Las Toninas Santa Teresita Mar del Tuyú Van a tener Desde Porque San Clemente Está yendo por la once Antes de llegar a la rotonda de San Clemente A 27 kilómetros General Lavalle Es un Es como si fuera La costanera Pero es Un río grande Es una ría Que se maneja Con la creciente Y la bajante Del mar Pero es como Para el que no conoce Es como un río Como si fuera Donde fuiste vos A lo del Negro Flores Así de ancho Como el Paraná A la altura De Escobar Campana De Banca Hogal Sí Y bueno Se predomina mucho Con el tema De las crecientes Y las bajantes Siempre se recomienda Pescar en creciente Siempre Desde la mínima En adelante Siempre pescar Hasta la trepada Son seis horas Más Una hora más Que puede tardar Llegar Para que el agua Empiece a retroceder Tenés siete horas De pesca En ese lugar Lo bueno que tiene Es que vos podés Desde la costa Podés practicar Distintas pescas Tanto de fondo Como de flote Vos tenés para pescar Por ejemplo Podés llevar Dos cañas De lance Ya en esta época Corvina negra No hay Y hasta ahí adentro Hasta las flores Hasta la valle Muy raro Pero si rubia Carbonera Hay No de gran porte O sea Se pueden obtener Desde corvinas Las que le dicen Las roncadoras De ochocientos gramos Hasta alguna carbonera De dos kilos Dos kilos y medio O alguna rubia De dos kilos Dos kilos No más Sí Ahí Hay Cangrejo del lugar El que quiere tentar Ese tipo de carnada Y si no Langostino En un anzuelo Y otra caña Anchoa Con un camarón Cruzadito Y bien atado Esas son las dos carnadas Que van Sí Porque tiene la parte Del centro De la valle Que es todo Con un murallón Como la costanera De acá Sí Muy lindo el lugar Sí Pegado al murallón Está comiendo El pejerrey Cuando Lo que pasa El pejerrey Lo puedes pescar Solamente Con un paternoster Y Tenés Una hora y media Para pescarlo Porque Es donde va Frenando la correntada Hasta que queda quieta Cuando empieza a bajar El pejerrey Se va Se acerca Al lado Del murallón Salen muy buenos Pesquerreyes A veces Tan A veces No Se puede pescar Con camaroncito pelado Y Una bollita Y una bajadita De dos anzuelos Una cerquita Más o menos A 15 centímetros Y la otra Que tenga más o menos 25 centímetros De profundidad Con un plomito De esos Que se apretan En el aire En la munición partida Munición Y Tirando de costado Y que la boya Se pegue Contra el murallón Ahí abajo Obtienen el pique Y Pueden sacar Pejerrey De 15 centímetros O de 45 centímetros Están todos O sea Depende De lo que te vaya tocando Es una pesca entretenida Para hacerla En la última Hora y media De la creciente Mientras que vos tenés Tus cañas De lance Adentro Adentro Que siempre Puede salir Corvina Corvina Lo que más sale ahí Es corvina O sea Si está la corvina Corvina Y si no Nada De fondo Puede salir A veces Algún chucho Pero No más nada Que eso Pero de unirlo a Corvina Sí Porque es la única Que trepa a buscar comida Hasta allá arriba Y Pejerrey También Después Otro tipo De pesca No entra Así que Pero es un lindo lugar Para la gente Que está yendo Para la costa Es un lindo lugar Para ir a A recorrer Ahí en En general La valle Muy bien Bueno Ya seguimos Con el mar Mar chiquita Lenguados Corvinas negras Estuvieron saliendo Muy lindas Corvinas negras Este Uno de los lugares Más chiquita Que está Más a reparo Y tuvieron Muy linda pesca Este Y la búfera Como siempre La lisa Todavía está Ya se empezó A retirar Un poquito Pero está El peje Muy chiquito Y tímido Está costando muchísimo Muchísimo Contrarlo Este La mayoría Estaban tirando De flote Pero Este No estaba Para el flote Estaba ahí Como decía él Algunos 20 25 30 centímetros Este Con cada maroncito O este O con Una pesca Muy chiquita Con una pesca Muy chiquita Las carnadas Encuentres ahí Chiquitita Sacá carnadita Primero Y después Ponete Ponete a pescar Este Pero bueno Está ahí Ya la lisa Empezó a retirarse Y el peje Tímidamente Chiquititos Empezaron a aparecer Este Igual yo estoy esperando Marzo Estoy esperando Marzo Abril más o menos Yo ya en marzo Lo empiezo a dar Me gusta mucho Igual estoy esperando Marzo por otra cosa Pero no vamos a decir nada Bueno ¿Qué más tenés Marcelita ahí? Sí Tengo uno Que está acá cerquita Ven a hacer Llegás a la ruta 3 A la zona de la De la rotonda De De montes Agarrás para tu lado derecho Yendo por la 41 Hacia lobos O de lobos Viniendo hacia monte El arroyo El toro ¿Sí? Ahí tenés El arroyo El culo El arroyo El toro En el toro Bajás a tu derecha Y te metes Un kilómetro Más o menos Se está dando Muy buena cantidad De tararías Chicas a mediana Con señuelo Eso era interesante Y después Bueno Lo que viene a hacer El monchoro Que entró En toda esa zona Entró un monchoro De buen tamaño Y alguna que otra carpita Bueno Ahí en esa zona Que decías vos Hay De esa rotonda Y de esa 41 Pero yendo para Castelli Hay Hay una laguna Que no permite El paso No te dejan entrar Pero Está la arboleda Está la arboleda Y tenés El patrullero Ahí No Y está En el medio De la laguna Hay Una estatua Sí ¿La conocés? He tratado De entrar Y bueno ¿Y por qué no te dejan entrar Que es privado? Es privado Era de nuestro General De Perón Ah Y un sope A los pejerreyes Sí Me imagino Terrible Te digo Porque he visto A lugareños Me imagino Hay gente que trabaja adentro Igual Van a pescar Vos llegás hasta la arboleda Tenés que meterte A tu lado derecho Y tenés que caminar A 200 300 metros Y ahí ya tenés la laguna Vos Cuando vas por la 41 Vos ves todo el movimiento ¿Sí? Supuestamente No te pueden prohibir Porque vos estás En En un Lugar de paso Porque es Agua Claro O sea Lo que viene Es el camino de Sirga Pero ¿Qué pasa? Te viene el patrullero Y te sacan Y sí Olvidate Hubo una discusión Muy grande Con un lugareño Que es de ahí De Monte El hombre Vende carnada ¿Sí? En las compuertas Él fue a pescar ahí Y se hizo viral En YouTube La discusión De esa Por el camino de Sirga Yo he tratado De entrar Sí Los pescarreyes Son enormes Bueno Un datito de color Un dato de color Esto pasa en los programas Cuando no hay mucha información Del fin de semana Sí Bueno Seguimos ¿Alguna información más? Sí Esperá que mandamos saludos A todos los muchachos Que se atendieron Gabriel Mancilla Dice Hola Buenas tardes a todos Llegando del laburo Afuro Escuchando la radio Gabriel López Nos dicen Chicos ¿Para cuándo Las remeras? Es para mí Es de terapia Ah De terapia Gaby ya está vieja La remera De Gaby Debe tener como 4 años Te están reclamando Remeras de terapia Te están reclamando remeras No sonaste Sí A veces pasa Ahí dañamos todo bien A veces pasa Yo donde los toqueteamos Muchos soné Viste que recién no encontraba Tampoco a quien saludar Y demás Así que bueno Si la tecnología No va conmigo Y bueno Digamos que somos De otra época Viste Yo te iba a comprar Te iba a regalar Un reel de última tecnología Que salió Pero no te iba a regalar Entonces Si no Tengo un calador Para darte Bueno Yo con el calador Me llevo a bien El escuario de calador Es palabra mayoria Yo tengo uno Dice calador Está bien Igual Me llevé al 6003 Igual El 6005 Te voy yo Yo tengo el 6003 El 6005 El 6007 Es más pesado Tuve un Marlin Un Marlin Tiene un museo En la casa Pero Marlin Marlin es viejito Ese sí que tiene Sus cuantos años Que era de tu papá El básico El museo El eco Son ruidos muy Muy básicos Pero Que en su momento Funcionaban Ante de todo Lo que se utiliza ahora Y porque era Lo único que había Eso O la lata de Durazno Sí El grande No te creas ¿Quién no ha pescado Con una lata de Durazno En cualquier lagunita Yo en lo personal Era San Vicente El otro día Estuve por la laguna Nos íbamos a buscar Hermanas Están todas llenas de camarotes Muy poquito Lugar de agua Están saliendo Lindo O sea Para ir a practicar Están saliendo Lindo hasta luchas Chiquitas Modalidad Cucharitas Señores chiquitos Ahí en esa laguna Se pesca Se pesca Llega a buscar ranas Ahí cuando era chiquita ¿Quién quería tener Con la latita Conseguíamos una de suero Que nos hacía uno La latita Y una Y pum Y íbamos a pescar ¿Qué le íbamos a hacer? ¿Qué le íbamos a hacer? Bueno Ibamos a caballo Donde estábamos Caballo está ahí Y empezó pescando Anguila Rana O mojarrita Sí No Los azules que teníamos Un mapa mojarrita Y empezó Era un mojarrón Yo doblaba El alambre Que se llama Alfilere Se lo doblaba A mi mamá Se lo sacaba Y se lo doblaba Y si lo ves El alambre de San Martín Con una lija Una piedra Le dábamos En ese tiempo Una veía Y sí Era con lo que te arreglaba Yo me quedé En el río Salada Allá en el medio A 17 kilómetros De un pueblo Viste Mucha acción No había Y sí Había que arreglar Pero qué lindo eso La verdad Lo lindo eran Los bagres que tenía 400 metros El arroyo de las flores Y vos ibas Dabas una vueltita De media hora Una hora Se hiciste esos bagres Grandes Laguneras Qué buena época Es la mejor crianza Es lo que a mi me hace O sea yo a mi me encanta Todo lo que es El aire libre Me encanta Y así Nos fuimos criando Pero bueno Yo en la zona De ahí De General Rodríguez Y ahí va la ruta 6 Íbamos ahí en el arroyito También pescábamos Tararidas Y aún Unas pescas Bueno yo estuve ahí En General Rodríguez En el barrio Güemes Viste que tenés el arco Tenía mi tía en el fondo También había un arroyito Allá por el fondo No sé cómo la descubrí Cazando de auxiliero Un día encuentro Un arroyito Después llevé la cañita Una Una cañita chica Y me iba 3 meses Las vacaciones Le iba a mi tía A General Rodríguez Y sí Había una toquera Ahí cerca también Cazar pajaritos Y me habré levantado A las 5 de la mañana Con las tramperas No, ves yo cazar pajaritos No Mi viejo Mi viejo le gustaba En la casa Yo tenía Gilguero, cabecita negra Corbatita Bueno esa fue Mi tío Si tenía tramperas Y no hacía Pajarito Pesca En el fondo de mi casa Que tengo los bosques De esa isa Había muchas toqueras Había una laguna Ahí detrás de las ferreres Y era Un rato a la mañana En la toquera Pescando lo que sea Y un rato a la tarde Cazando gilguero Cabecita Esa hermosa niñez Oye a los pibes Si algún pibe Nos está escuchando De 15 años No debe saber Ni de lo que estamos hablando No, va a buscar en YouTube Y si, olvídate Aparte de que hables Estos locos Hay un juego de estos Para la play Claro Olvídate Si no Bueno Y salir a montar a caballo Y ir a pescar Olvídate Vendemos un cachito Nos acomodamos Y seguimos Todo lo que necesitas Lo encontrás en Sendero de Pesca Líneas artesanales Anzuelos Plomadas Cañas Riles Todo para el pescador Y sus mejores momentos Con la naturaleza Comunicate al 11-35-75-33-70 Face Sendero de Pesca Mail Sendero de Pesca Arroba gmail.com Envíos a todo el país Acordate Sendero de Pesca La mejor opción Para conseguir lo que necesitas De Doctor Pescas Embarcado en el Delta Río de la Plata Playa Hondo Isla Martín García Buscas salir con amigos El guía de pesca Julio te brinda El mejor servicio Cune en vacación Bader Que cuenta con Cerramiento y baño Y la posibilidad De cocinar a bordo Y si te olvidas El equipo Julio te lo presta El servicio incluye Desayuno y carnada Comunicate al 15-57-51-57-76 Y 4-502-86-12 Fanpage Guía de pesca De Doctor O directamente El Face De Julio Alberto Alquesar El campeón Necesitas lavar tu auto Y quede como nuevo Andate al campeón Que hacen lavados artesanales Y con los mejores productos Y lo mejor Mientras que esperas Cuenta con servicio de cafetería Limpian tapizados Chasis El auto Como nuevo Andá a Belgrano 1202 Avellaneda Esquina Vélez Arfil Acordate El campeón MBG Las mejores carnadas Y accesorios para la pesca También encontras Gaseosas Sandwich Colosinas Todo para que tu día de pesca Sea fabuloso ¿En dónde? En la Asociación Argentina de Pesca Llegando casi al muelle Y si estás en concurso Y te olvidaste algo Tenés riles Posacañas Anzuelos Nylon Las mejores marcas Para los concursos Acordate MBG Almacén de la Milanesa Restó con las mejores milanesas De todo Avellaneda Si querés pasar un buen momento En familia Y comer rico No lo dudes Andá Almacén de las Milanesas Y si no comes carne No hay problema Tenés menú vegetarianos Y veganos El horario de atención Es de 7 de la mañana A 0 horas Podés pedir delivery Al 4-201-8191 O ir directamente A Italia 228 Avellaneda ¿Y te gusta la cerveza? Tienen cerveza artesanal Así que no lo dudes Anda al almacén de la Milanesa Fiambrería La Estrella Todo tipo de encurtidos Y fiambres Vida sin alcohol Promociones semanales Para quitarles Los mejores sándwiches Y disfrutarlos Con amigos O en familia Podés encontrarlos En Florencio Varelli Mitre Alcina y Mitre Beruti 21 Avellaneda Entre muchas de sus sucursales Acordados Cores fiambres En Fiambrería La Estrella Carnadas Héctor Todo tipo de carnadas Mojarras vivas Saladas Lombrices Files de sábalo Pasta para bobo y carpa Mojarrones Dientudos Tripa de pollo Teléfono 11-6888-7397 Face Carnadas Héctor Dirección Erasno 3752 Departamento 2 Llamar y coordinar Carnadas Héctor Bueno Ahora tenemos una comunicación telefónica A cargo de Analia Que le va a hacer un reportaje Al señor Carlos Todo tuyo Analia Buenas tardes Carlos ¿Cómo? Carlos Spagnalo ¿Cómo está? Spagnalo ¿Qué tal? ¿Cómo te va Analia? ¿Cómo está? Buenas tardes para todos Muy buenas tardes Acá estoy con El capitán Del barco Román Estallo El conductor del programa Bien Bien Un saludo para él también Bueno Gracias Bien Todo muy bien Bueno Acá venimos comentando El tema de De cómo fue la copa Del domingo Este Bueno Ya había dos ganadores Pero bueno Comento un poquito Lo que es la modalidad Pero bueno Cuéntenos Desde cuándo Esto se hace Estamos hablando Para los que están escuchando De la copa histórica Challenger De la Asociación Argentina De Pesca Así es Es la copa Muy histórico Y hace un montón De años Que se hace Muchos años Este Casi desde su fundación Y es una copa Muy importante Porque Como ustedes habrán visto Vienen Representantes De todos los clubes De Peñas Y bueno Tuvimos una concurrencia Muy importante Casi récord Para la época Del año Donde hay mucha gente Que está de vacaciones La modalidad Fue Caña de una mano Dos cincuenta Y bueno Hubo una pesca Muy importante Donde predominó El pescado Por tabla Porque A pesar de ello También valía El pescado chiquito Que es la mojarra Y el magrecito Pero Este No se dieron Las condiciones Óptimas Entonces Terminaron Todos pescando Del lado Del canal Con una pesca Muy muy importante Con buena cantidad De piezas Y buenos tamaños Así que Estuvo muy lindo Porque realmente Todos los que Concursaron Pescaron El doble balde Para poder realizar Pesca y devolución Que es Lo más importante Que tenemos En el recurso No tratar De cuidar todo Para que Nuestros hijos También puedan Seguir pescando Así es Perdón No tan solo eso Sino que Los fiscales Constantemente Estaban pasando Y nosotros Teníamos Uno o dos Una o dos Piezas en el balde Lo medían Y automáticamente Se tiraron al agua Así que tampoco Estaba mucho tiempo En el balde En un agua Que nosotros sacamos No es la mejor Para ellos Así que Eso también Influye mucho En poder recuperar De nuevo la pieza Y que siga Su curso Sí Sí Así es Nosotros Priorizamos siempre Sobre todo En la escuelita De pesca El trato Del conservacionismo Y bueno Es importante Porque aparte En los concursos En concursos Como esta magnitud Donde hay Mucha cantidad De piezas El cuidar Que el pez Vuelva al agua Lo más rápido posible Y en las mejores condiciones Es muy importante Por eso Se hicieron Varias rondas Para que dentro De cada De cada Tiempo De 50 minutos Se puede ir Fiscalizando Y el pescado No esté Mucho tiempo Dentro del balde Tampoco Más que era Un día De mucho calor Y bueno Todo eso Se programa Para que así sea Y realmente Los chicos Fundamentalmente Puedan ver Toda esa actitud ¿No? Que es muy importante Hay que enseñar Con el ejemplo Se dice Y sí Eso es fundamental Porque si uno Le cuenta Pero no lo ven En cambio En este caso Lo ven Y por suerte Bueno Tuvimos Una linda cantidad De cadetes De los clubes Y bueno Una cantidad Muy muy importante Para la época ¿No? Como dije anteriormente Sí La verdad que sí Y bueno Ustedes pudieron Disfrutarlo también Sí Espectacular La verdad que espectacular Y le hago una pregunta Yo bueno La primera vez que concurso Siempre la modalidad En esta copa Es caña 250 Una mano Siempre Siempre Sí Esta copa Es clásica Es así Bien Es una copa Que prioriza Ese tipo de modalidad Bien Por la época del año También se podría hacer De caña libre Pero Siempre se opta Por una mano Porque Si se diera La posibilidad De que no hubiera Mucha pesca Es una época Del año Donde ya está La cría Del babrecito Y hay muchas mojarras Entonces Uno se asegura Que Tenemos pesca segura Claro Sí, sí, sí Las mojarras Nos fallaban un poquito El domingo Sí, sí La mojarras Estaba muy bajo También Sí Pescamos en bajante De la reserva Que si no había agua Y del lado De la reserva Había muy poquita agua Entonces Las pocas mojarras Que salían Había que buscarla Muy entre las piedras Y bueno Eso dificultaba Un poco la tarea Y si no se tiene Mucha práctica En esa pesca Se hace difícil ¿No? Sí, sí Porque cuando cañamos A veces Por más que tengamos La pluma Palito finita De 30 gramos De 15 gramos La damos Vuelta Y chau Enganchamos con las piedras Ahí abajo Es complicada Así es Es complicada Yo intenté Una vez Y dije No, me voy para el otro lado Sí, sí, sí Es una pesca Que hay que dominarla mucho Sí, sí Ahí sí Realmente Sí, sí, ahí sí Y hay especialistas En todos los clubes De esa pesca ¿No? Así que Si está esa pesca Se pone más difícil Todavía, ¿no? Y sí Hay que ponerse a tiro Digamos Porque pesca muy, muy bien Hay mucha gente Que pesca muy bien La pesca chiquita, ¿no? Sí, sí Pero bueno Salió bien Nos defendimos El club pudo colocar En todas las categorías Puestos muy importantes En mayores Logramos el tercer puesto Con Fernando Müller Después logramos En tercer puesto En cadetes Con Juana Sali Este Primero y segundo En damas Creo que primero, segundo y tercero No recuerdo Sí, todas las damas Somos del club Bien Las cuatro damas Sí Bien, bien, bien Bien Señor también Ganaron Víctor Müller Y segundo Pedro Yorgi Y Ernesto Tercero 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 nuestro Ciel O sea que metimos Uno, dos, tres Así que bueno Una linda copa Y una buena cosecha Para el club Así es Y ahora la pregunta Ahora que estamos ya En época veraniega Ahí está la escuelita de pesca ¿No? Para los chicos Está la escuelita de pesca Los sábados A las tres de la tarde En el Donde comienza el muelle Bien ¿Hay que ser socio Para poder llevar a su hijo Para que aprendan en la escuelita? Mira Podés ir invitado Por algún socio Y pueden ir los chicos O sea la idea Es juntar La mayor cantidad De chicos posible Bueno Y después Que si se animan Después se van asociando Porque La misma actividad Y el lugar Que es muy Muy amplio Y muy cómodo Y muy lindo Hace que Que los chicos Quieran Quieran venir ¿No? Bueno Para la gente Que se quiera asociar En este momento ¿Cuál es la pesca Que está predominando Para el asociado Que se puede encontrar? En este momento Se pescan muchas bogas Se pescan muchas carpas Es un momento Muy lindo Porque Eclosionan Todas las Las especies De verano En el morro Pescando con señuelos Hay chafalotes Dorados Mandúas En flote Mandúas Mandúas La mandúas Entró Con fuerza Y la pescan Tanto a flote Con cola de babre Como a fondo Y bueno Incluso en el concurso Sacaron también ¿No? Con lobrisas Así que Cuando hay mucha cantidad Hace un tiempo Sí, sí, sí Así que Después Bueno Está la pesca De todo el año ¿No? Cachorros Está el babre blanco El babre amarillo El patín El porteño El racudo Rayas Raya salen Rayas han salido También Sí, sí También salen De vez en cuando Sale alguna morena Entre las piedras En el verano En el invierno ¿Cómo es la modalidad Del pejerrey En esa En esa zona? El pejerrey Se pesca Algarete O sea Se pesca Como se pesca En los muelles De Guazú Derivando la línea Uno va derivando Y acompañando La línea En forma perpendicular Se puede incluso Pegar toda la vuelta Llegar al morro Y pegar toda la vuelta Y volver por el otro lado O sea Son unos 300 a 400 metros Del muelle Que es una pesca Muy linda Porque Salen lindos Ejemplares Y bueno Es Es muy entretenido Porque El pescado grande El pejerrey grande Al comer contra la corriente Se hace muy vigoroso Entonces Al clavar Un pejerrey de esos Es muy entretenida La pesca ¿No? Muy bien Le hago Dos consultas más Sí Ahora que estamos Con altas temperaturas Y pescar de día Con lo fuerte del sol Y todo eso Se dificulta Y el calor ¿Cuáles son los días Permitidos En el muelle De la asociación Para poder ir a pescar De noche? Se habilita de noche A partir del viernes Viernes y sábado A la noche Son dos días Nada más Son dos días Que se habilita de noche Exacto Porque después Termina el domingo A las 20 Muy bien Y la última Son dos días Que se pueden aprovechar Muy bien Sí, decime Y la última Para la gente Que nos está escuchando Nuestros oyentes Que le recomendamos Que se asocien ¿Cómo pueden hacer? ¿Dónde se pueden ubicar? Hay un teléfono Que usted quiera poner En el aire Como para que se comuniquen Y la gente pueda averiguar Precios, formas Condiciones y demás Están los teléfonos Del club Sí, pero fundamentalmente Por la página Asociación Argentina de Pesca Puede ser en Facebook Página Oficial Y ahí están todos los datos Figura todo Cómo asociarse Es una cuota Que no es excesiva Y que tiene Bueno, ahora mito ustedes Tenemos varias sedes Tenemos la sede de Guazú La sede de Chascomús La sede de Chascomús Es muy linda Y la de Guazú también Son muy, muy importantes Este Y bueno Y tienen el parque acá En Piamonte, ¿no? En pleno corazón Es muy importante Donde tenemos Dos quinchos Con Con parrillas Con parrillas Hay 30 parrillas Hay una mini canchita De ahí que los chicos juegan Poder jugar Canchita para que los chicos jueguen Sí, sí, sí Es muy lindo Y bueno Muy lindo Bueno, y te paso igual Los teléfonos Para que tengan, ¿sí? Como no, por favor Los teléfonos son 4-3-11 4-6-2-5 Y 4-3-14-8-5-1-0 Bueno Genial, Carlos La dirección en sí Es Avenida Intendente Carlos Noel 22 Y Cecilia Y Dierzo Para los que no conocen Como cuando me pasaban La dirección a mí Está al lado De la Reserva Ecológica Al lado de la Reserva Pegadito a la Reserva Pegadito a la Reserva Detrás del buque bus Que está el Yating Club Ahí en el medio Ante la Reserva De Yating Club Está la Asociación Argentina de Pesca Bueno, Carlos Los esperamos con gusto Le agradezco muchísimo La comunicación Que me hayan aceptado Para participar el otro día Por favor Y vamos con más Un abrazo Estás invitada cuando quieran Genial, Carlos Un abrazo Muchas gracias Muchas gracias, ¿sí? Hasta luego Buen programa Gracias Hasta luego Hasta luego Bueno Nos seguimos acomodando Un cortecito breve Y ya venimos con el sorteo Arrama Pesca Venta de artículos de pesca personalizados Riles, caña Todo para todas las modalidades Tanzas, anzuelos Venta por mayor y menor Gran variedad de señuelos Líderes de acero Y líneas armadas Face Arrama Pesca Teléfono 11-51-07-8022 Arrama Pesca El Turco Artículo de pesca y camping Cañas, líneas Riles Anzuelos Venta por mayor y menor De plomadas Y si llevas un equipo De caña y ril Tenés el 10% de descuento ¿Dónde lo encontrás? En la feria ubicada En Frías Y Marques Pasillo 1 Está en 133 Y 135 José León Suárez San Martín Los días viernes Sábados Domingos Y feriados De 10 a 21 horas Y durante la semana Llamando a Lucas Al 11-55-25-86-64 Acepta tarjetas de crédito Y mercado pago El Face Artículos de pesca El Turco El Piraña Casa de pesca y camping De todo para la pesca deportiva Cañas, riles, señuelos Bolsos, trackers, sombrillas Distribuidor de la masa Imbatible Y todo tipo de carnadas Visitalo Está atendido por Beto Piraña Dirección Carcano 1202 Esquina Cañada de Juan Ruiz Morón Teléfono 4628-0150 Ventas por mayor Y menor Face Beto Piraña Casa El Piraña Los monstruos de río De Jonathan Delgado Pesca y camping Cañas, riles, nylon Todas las marcas Y los mejores productos Para el pescador deportivo Dirección Recuero 1801 Avenida de Perón Al 1800 Teléfono 4631-9146 Parque Chacabuco Náutica Náutica Edunor Venta, postventa Y fabricación de embarcaciones Motores fuera de borda Nuevos y usados Las mejores marcas Kayak De todas las marcas Chalecos y elementos de seguridad Motos de agua Actividad Oudoc Teléfono 4231-5663 Dirección Antártida, Argentina 104 Monte Grande Náutica Edunor Plomadas y líneas artesanales Pablo Nahuel Plomadas con destrabe De mar Río Variada Long y Long Casting Líneas de bike clip De variada Mar Carpa Dorado y Tararías Teléfono 1169-00-3721 Face Pablo Nahuel Plomadas Y líneas artesanales Pablo Nahuel Bollas artesanales De madera Gastón Paternoster Bigoteras Punteras Bollas Mandale Venta mayorista Mínima 200 Bollas Teléfonos 1156-15-1323 1141-85-0623 Face Bollas artesanales De madera Gastón Líneas artesanales Marcelo Valdés Líneas para laguna Río Mar Bike clip Entorchadas Líneas coreanas Con plomo corredizo De 20 gramos Y 4 anzuelos Todas las mejores líneas artesanales Para que tu pesca Sea fantástica Teléfono 1158-91 75-85 Líneas artesanales Marcelo Valdés Seat on top Kayak Seat on top Modelos Horn y Kay Accesorios Tambuchos De prueba y popa Modelos Soundrider Entregas A todo el país Sin cargo Y 12 cuotas Sin interés Dirección San Salvador 9750 Mar del Plata Teléfono 0223-465-6100 Y el teléfono 2235-2834-12 Seat on top Los mejores Kayak Estás pensando en contratar tu seguro Llama a RMA de Adrián Morelio Autos y embarcaciones Lo mejor en el medio Dirección Juan Bautista Alberdi 1288-1288-CAPITAL-FEDERAL Teléfono 4432-3500 Mail Amorelio Amorelio Arroba.rma.com.ar Sitio web www.rma.com.ar RMA Seguros Y de Morelio Pesca Deportiva DC De Néstor Recazali Armado y reparación De cañas Armado artesanal De líneas Aparejos Y todo tipo De equipos Para concurso Venta al público De caña Anzuelo Plomada De la mejor calidad Y marcas Teléfono 4301-2350 Face DC Pesca De dirección Rocha 1714 Cava Email DCPesca Arroba Gmail.com Acordate Los mejores equipos Para concursos Los conseguís En Pesca Deportiva DC De Néstor Recazali Carlos Capalbo Especialidad En Plomadas Casi 200 estilos Distintos Y todos los accesorios Para la pesca Cañas Riles Anzuelos Nylon Multi Venta por mayor Y menor Llama a Noval 2224-543521 Y realiza la compra Que te asegura Una buena salida De pesca Con todo completo Face Carlos Capalbo Bueno saludamos A María Sofía Galván Hola chicos Buenas tardes Dice A Estela Maris Plano Mandamos un saludo También Que fue el cumpleaños En la semana Así que el miércoles Manda un feliz cumpleaños Y bueno Seguimos Acá al aire A M850 La gochita Bueno La gente que se comunicó Para el sorteo Ya tenemos al ganador Ahora Analia lo va a decir Un ratito Bien Van a venir Los redoblantes Como pone siempre Ahí viene Ahí viene El señor Mario Díaz Mario Díaz Muy bien Después arreglamos Mario Y vas a buscar Lo que has ganado Muy bien Bueno Bueno te queda alguna cosita más Por decir De la asociación De Vos sabés que Yo siempre Me nombrás Que vas a pescar Los domingos O sea Para el que nos está Escuchando Aconsejale Que se Que se puedan Que se asocien Sí Mira Y que O sea a ver Y que es Lo que a vos te da La asociación Aparte de la pesca La tranquilidad Es decir Que cerca de tu casa Tenés un lugar rendidor Que te va a dar Exacto Yo vivo En once ¿Sí? La asociación está ahí En Puerto Madero O sea Como decíamos recién Atrás de lo Al costado De lo que es la reserva Es 30 minutos de mi casa Y con respecto A seguridad Es un lugar Donde vos podés Ir con la familia Porque tenés Un camping adelante Terrible Donde los chicos Pueden ir Jugar Y no tenés problema De que salen del lugar Con los autos Los autos que van Hacia el pesquero Entran a 10 kilómetros Por hora O menos Este Que es al margen Izquierdo Y todo lo que es derecho Tenés todas Lo que son las parrillas Los Este ¿Cómo se llama? Los quinchos Los quinchos, claro Este Las placitas Para los chicos Que están Este Cercadas La canchita Una canchita chiquitita De fútbol que tenés Que a su vez Tiene todas rejas altas Cosa de que Si lo pegan un pelotazo No te sale de ahí Vos entrás Cerra la rejita Y te queda adentro Jugando Este Así que tampoco Tenés riesgo Que los pibes Salgan corriendo Atrás de la pelota Este O que le den un pelotazo A uno que se está macando O sea Al margen del muelle Para ir a pescar Es un lugar de familia Y la familia Tiene un lindo club Es un lindo lugar Para la familia Para compartir Distintas actividades El que no le gusta la pesca Puede jugar a la pelota Puede jugar al padel Puede jugar al tenis Puede jugar Sí No sé si al padel El tenis Porque es muy chiquitito Lugarcito este Para Pero a la pelota En el pasto Pero a la pelota Sí Sí Podés ir a hacer asado Van familias enteras Yo a veces Siempre voy a pescar Y veo familias enteras Que únicamente Van a hacer asado ahí O sea Lo que vivimos En Capital Federal Nos pasa Bueno Vos tenés la posibilidad De tener una parrillita En el balcón Pero en lo personal Yo no Ni siquiera tengo balcón En mi departamento ¿Entendés? Son ventanas Ni siquiera El balcón francés Bueno Pero te levantás A las 5 de la mañana Y te vas para allá Pero vos tenés la ventaja Que te levantás A las 5 de la mañana Y con los orzales Me levanto Este Te levantás Te vas para allá Y te digo que estás En el medio de la nada O sea Tenés la reserva De un costado Y no tenés sonido De autos Y estás A 5 cuadras De Paseo Colón Y Córdoba O sea Pleno lío Digamos Para ser respetuosa Claro Pero como que cruzás Una puerta Y estás en otro mundo Y ya estás En otro mundo Entrás Es árboles Flores Plantas Aves Y pensar que tenés En plena capital A 5 minutos 5 cuadras Ni siquiera 5 minutos La tenés ahí nomás En 3 cuadras Ahí nomás No es bellísimo Qué logo Está bueno Y para los chicos Si seguimos con el tema Los chicos Pueden pescar Porque tenés Todos los Los barrales de costado Están cerrados Con toda una regista Hasta El Refugio 3 La asociación Tiene 7 refugios En total Hasta el 3 Los niños menores Creo que son De 11 años Pueden pescar ¿Por qué? Porque tienen protección En lo que es El barandal Más allá Allá no Van los mayores Pero Tenés refugios abiertos Y tenés refugios cerrados Cuenta con Agua caliente Agua fría Para calentar la comida En microondas Es un lugar Que van muchísimas familias A mí me sorprendió Yo me puedo llevar La comida de mi casa Y me la puedo Calentar en un microondas ¿Y los microondas Dónde están? En todos los refugios cerrados Tenés microondas O sea En pleno muelle Donde vos estás pescando Vos tenés Un refugio abierto Y un refugio cerrado Y a su vez Entre refugio y refugio Tenés unas pequeñas casitas ¿Sí? Contra Digamos Dándole la espalda A la reserva ecológica Que tenés un espacio Con una mesita en el medio Para que dos pescadores O tres o cuatro Estén cómodos ¿Sí? Yo me llevo a ver Milanesa de pollo con puré Te la calentás en el microondas ¿Cómo? Ahí guardo mis platos Y con mis centavos Claro Sí Tenés baños Los baños son químicos Por supuesto Y no es caro Y no es caro asociarse No, no es caro Yo estoy pagando 1700 pesos Y Maxi Que es el adherente Está pagando 500 pesos Y podés llevar Dos invitados al mes gratis Eso tiene que ser el socio Y no el adherente Y después Suponen Yo ya pasé Mis dos invitados gratis Porque me decís Che Ana El sábado quiero ir a pescar Bueno Vamos Pagás 300 pesos En la entrada Y te quedás Desde las 6 de la mañana Que abres Hasta las 8 de la noche Pescando Muy bueno La verdad Es un lugar Para tenerlo en cuenta Sí, sí El tema ese De la asociación Siempre me hubiera gustado A mí Siempre me hubiese gustado Poder Tienes que venir Un día conmigo Pescar allá Bueno este fin de semana Vos te vas a pescar afuera Este fin de semana Me voy con Martín Ah bien Te vas con Martín A pescar afuera Me voy con Martín A pescar afuera Pero Después Yo a veces En la semana Cuando no trabajo A la mañana Me peco una escapada Voy Me voy a pescar Y después Chao, 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 chao A trabajar a la tarde Este Tengo esa facilidad Porque me quedé cerca Tenés Lo que pasa es que A mí me gusta tanto ir a pescar Que no me cansa Voy a Desde las 8 de la mañana Hasta la 1 del mediodía No Yo no me No iría a trabajar Bueno Pero todo lo que Hay que trabajar Si no No se puede Justamente Y después ir a pescar Pensalo así No durás No pagás la cuota No entras a pescar Así que no queda otra No queda otra Hay que trabajar Es así Bueno Todo el mundo Que nos está escuchando Suscríbanse En YouTube A lo que es Ciclipesca Ya está la pesca De Bahía San Blas En el Corbinero Ahora se viene La de Embarcado Se viene La pesca que hicimos En Santa Teresita Con Christian Maus Bueno Ahí van a entrar Todos los videos Que vamos haciendo Nosotros En nuestra salida de pesca Así que No se lo pierdan Este fin de semana Vamos a hacer Otro video Así que siempre Estén suscriptos Al canal Para poder Describiendo Las pescas Que vamos haciendo Bueno Así es Si yo lo vi Ahí el de San Blas Este El tabulete Ese que meteo Martín Estuvo La raya Con Metido Con pescadilla Me hace varios La cara De feliz cumpleaños Que tenía Se ríe Del otro lado Del vidrio Así que bueno Saludos a todos Y buenas tardes Y hasta el próximo martes Hasta el próximo martes Gente Llamamos al 4489 Sin Saludos a todos Saludos a todos